Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. A quien enviaron un paquete de bomba a su domicilio, matándola al instante, dejó una familia destrozada, sumida en incertidumbre de hoy. En incertidumbre y dolor, debieron visitar a los trabajadores del Instituto Superior de Educación Física, conviviendo y desarrollando sus tareas en ese clima de temor, soledad y armonía. Hoy, luego de 13 años, aún se ponen de incertidumbre, de impotencia y de dolor. Encontramos año tras año exigiendo justicia. Seguimos naciendo que un asesinato en nuestra tasa de estudios no debe protagonizar únicamente la tercera de lo venido. Todos los temas universitarios deben asumir un papel presente y perseverante en la exigencia de respuestas, involucrarse activamente en la exigencia de justicia para abordar el enclarecimiento de este clima. Que la conciencia nos encaminen por las circunstancias juntas y la perseverancia nos ayuda a llegar a la verdad. Muchas gracias, el clima, en nombre de todos nuestros compañeros. Estamos reunidos en la salida, justamente al inicio de la vida de la vida, de la vida. Entonces, repito y les agradezco el espacio de la vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en la vez de la voz de la palabra, nos apelizamos a este al medio, de la Núñez, que va a hablar en la zona del conjunto. Bueno, buenas tardes. Como sabrán, desde hace varias semanas la verdad está movilizada. Voy a pasar a leerles la declaratoria, la declaración que se sale del federal del sábado de adultos. Y antes de eso, comentarles que hay que lograr las finales para la semana. El jueves a las 18 horas es una concentración en la universidad y de ahí se salía hacia el parlamento. Es una marcha de la educación. Así que se convoca a todas y a todos a participar. Es la última semana, es el momento de mayor intensidad del conflicto. Bueno, la última semana que se va a estar dando la difusión también del parlamento. Así que también exhortamos a la mayor participación, a poner el mayor esfuerzo y presencia en estos días. También el jueves a las 15.30 va a haber una asamblea de ADUR. Así que también convocamos a todos ADUR y CEP, a todes desafiliadas. Y es probable que mañana martes, 14.30, haya una asamblea intergremial. Ahora sí voy a pasar a leerla. Hacia la huelga docente. En defensa de la universidad pública, el derecho a la educación y el salario docente. Resolución del Consejo Federal y ADUR ante el tratamiento del presupuesto del Aurelán y la rendición de cuentas. No es menor decir que el sábado estaban presentes los 21 servicios que están asociados a ADUR. No es menor eso. Desde que nuestra asociación declaró el conflicto el 23 de julio pasado, hemos logrado llevar adelante una importante movilización en conjunto con la intergeneridad universitaria. Esta movilización ha ido creciendo con la ocupación de 10 servicios universitarios en Monteguero, Paisantil, Maldonado, jornadas de paros y movilizaciones en todo el país. Y la realización de una enorme cantidad de actividades en el espacio público que de forma creativa han logrado instalar más problemas universitarios en la sociedad y provocar la solidaridad de una gran cantidad de organizaciones sociales y actores de la ciencia, la cultura y la educación. Saludamos el gran esfuerzo de todas nuestras compañeras y compañeros que han demostrado nuestra fuerza de la asociación unida y organizada. Esta movilización ya ha agotado resultados. Logramos frenar un proyecto de recortes equivalente a una facultad grande, entera, y logramos que aparecieran recursos que el gobierno había dicho que no existían. La movilización ha ido aumentando a su vez nuestra propia fortaleza, creciendo en participación, capacidad de movilización y vías de conexión con la sociedad. El gobierno ha inyectado recursos a la rendición de cuentas, pero esos fondos no se están volcando a atender las urgencias universitarias. Los recursos adicionales que la Comisión de Presupuestos Integrada, con la Sienda del Senado, acordó destinar a lograr, son absolutamente insuficientes para atender las urgencias universitarias. Equivalen a menos de un tercio de lo que se requiere para lograr simplemente que no se deteriore aún más la relación entre cantidad de docentes y estudiantes, y mantienen el rubro cero en la atención al crecimiento de demanda de becas, el salario docente y de funcionarios de tasa, y los demás programas de desarrollo académico presentados por la institución. Este macro incremento no logra detener la tendencia a la caída del presupuesto universitario. Por otra parte, la negociación colectiva continuó estancada. El gobierno suspendió la negociación tripartita de forma unilateral. Mantuvo la suspensión de la negociación durante toda la discusión de la rendición de cuentas en el Senado, y recién nos volvió a convocar con fechas en el cierre del tratamiento de la rendición en dicha Cámara. Allí, hasta ahora, se nos ha negado un fondo de inquietudes salariales que sí se le otorgó a la negociación de la ANEF, y en otro tanto, discriminatorio con los y las trabajadoras de la UNEDA. A esta situación, el Consejo Federal de ADUR, reunido en forma extraordinaria el sábado 1 de octubre de 2022 o con participación de sus 21 centros asociados, resuelve 1. Declarar la huelga docente a partir del martes 4 de octubre, en coordinación con la intergredencial universitaria, en defensa del presupuesto de la UNEDAR, las condiciones de estudio y trabajo de la recuperación salarial, por último, no de inquietudes salariales que atendan particularmente la situación de las y los docentes, grados 1 y grado 2. 2. Por recursos para atender la demanda de vidas de estudiantes y crecimiento de la matrícula estudiantil. 3. Encomendar a la Comisión Ejecutiva coordinar con la intergredencial universitaria en carácter de las medidas conjuntas a realizar. 4. Organizar, junto a la intergredencial universitaria, la realización de ollas solidarias para atender la alimentación de bucarios y becarias de ministerios universitarios durante todos los días que dure la huelga. 5. Encomendar a cada centro que, en coordinación con la intergredencial de cada servicio, instrumenten las guardias gremiales necesarias para mantener las actividades de extensión, asistencia y de obras que sean indispensables para mantener. 4. Encomendar al Comité de Movilización, en coordinación con la intergredencial universitaria, organizar un programa de actividades y movilizaciones de forma tal que la huelga sea activa, convertir en clases abiertas y actividades en el espacio público, en la línea característica del conjunto que hemos llevado adelante. 5. Apoyar las ocupaciones que se definan en distintas facultades y centros. 6. Convocar a una concentración en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en apoyo a la delegación intermedial negociadora el día miércoles 5 de octubre a las 10.30 horas. 6. Convocar a la movilización conjunta del asesor el día jueves a las 18 horas, marchando desde la explanada de la Universidad hasta el Palacio Legislativo. 7. Instrumentar los apoyos logísticos y de transporte para lograr la participación de todos los centros del país en esta movilización. 8. Convocar a un Consejo Federal ampliado el día 7 de octubre a las 17 horas a los efectos de evaluar la situación y decidir sobre las próximas medidas que den continuidad al conflicto. No nos da lo mismo en defensa de la educación pública. 8. Convocar Trabajo en relación con un sistema de formación, qué forma de acumulación hay, o pueden haber entre los distintos niveles, de grado, grado, por grado, en qué modo la formación de conocimiento nos atabiesa. Y el último eje tiene que ver con producción de conocimiento, funciones sustantivas y estructuras académicas. Cómo toma acuerdo, digamos, la producción de conocimiento, el desarrollo de actividades de enseñanza, investigación y extensión, y en qué dinámicas académicas y institucionales se sostienen. Esos son los tres ejes, van a atravesar el día, pero además, en principio, la propuesta de los individuos contra San Mónimo. Y, ni más ni menos, para empezar la jornada, nos acompañan a Miguel Leopold, el rector de la institución, que además fue integrante de la primera comisión que hizo el entendimiento de la propuesta de ISEF del Pase B, el Programa de Establecimiento y de la Internación. Espera, nada, todo bien. ¿De la verdad? Todo bien. No sé si ahora sí. Bueno, y Cecilia Fernández, proctora de Investigación Científica, que además, en el último tiempo, ha tenido algunas instancias de intercambio con el grupo de trabajo que conformó ISEF el el año pasado para tratar sobre políticas de posgrado, MENICEF, y ha tenido algunos momentos de acompañar ese desarrollo, además siendo que ese grupo fue uno de los que dio el lugar a la discusión de que necesitamos tener una instancia de ponernos en común a pensar estas cuestiones y que hoy estamos empezando a concretar. Así que, Juan, saludo que algo más, le damos la palabra al Luis primero. Bueno, buenas tardes. Bueno, recibir comunicaciones de ustedes siempre es sorprendente. Así que trataremos de aportar algo. ¿Sí? ¿Ya le he dicho nuestra instancia? ¿No escucha? Hola. Ahora sí. Pero bueno, es el que se amante y alegra, digamos, el proceso continuo que se viene llevando adelante integralmente. Bueno, yo, en unos 20 minutos, o sea que voy a hacer algunos breves comentarios. Veamos si este aportan o igualmente tengamos en cuenta aquellos de las tomas generales que siempre se piensan contra el otro. Por lo tanto, por lo tanto, si sirve para pelearse o para juntar, o para agarrar, va a lo mejor. A ver, yo mando un esquema que en el marco de este seminario que ustedes se plantean y nos aclararon, que tienen un momento ahora, que van a decantar luego en otra instancia, en el comienzo del próximo, sobre políticas de producción de conocimiento en el campo de la educación física, con estos tres ejes de legitimación, sistema de formación y de organización académica, yo puesto a pensar de qué podía aportar, primero me planteé, digamos, un punto de partida y una precaución. Un punto de partida que tiene que ver con que, como este es un seminario sobre políticas, de producción de conocimiento, que las políticas se definen por determinadas características. Las políticas se definen por lo que se proponen, se definen por el desarrollo de las capacidades comprometidas en la política. Cuando digo capacidades, no es una perspectiva antropomórfica, las capacidades no son recursos, incluyen los recursos. Cuando decimos capacidades, decimos las posibilidades de desarrollo, de formación de los sujetos, pero también la inclusión de tecnologías hardware, de aparatos, de herramientas, de ese tipo. Que posibilitan que los sujetos puedan abordar determinados desafíos. Y el tercer aspecto de las políticas es que compromete una organización de prácticas, una organización de accionarios que los humanos conectados maquínicamente con esas máquinas llevan adelante para lograr orientar y lograr determinadas cosas. En ese sentido, obviamente, se puede plantearse una determinada política de producción de conocimiento. En el marco de la ordenar, para pensar en proyección, esto implica pensar, por ejemplo, que está muy de moda desde hace unos años, pensar en la ordenar 2030. Es decir, mirar un poco más allá de para dónde vamos y en el marco de ese proyecto general, eventualmente, proyectarnos y ver cómo el desarrollo de un campo específico de conocimiento contribuye con ese proyecto general. Por lo tanto, desde ya, no es viable pensar que el ICED pueda desarrollar esto en forma autárquica, como no se lo puede desarrollar en el campo de la química, o en el campo de la sociología, o en el campo de la siloamérica. Aquí hay un proyecto, y eso me recuerda a algo, en estos días, trabajando con la Secretaría de Comunidad Universitaria, quien está responsable de la Secretaría, un compañero sociólogo, trabajador social, en realidad, que está haciendo la Secretaría de la Comunidad, y me decía que, hablando de otros temas, que a mí me parece importante que no olvidemos aquella recomendación de Boaventura, por allá por 2010, que tiene que ver con discriminar lo que es una organización de enseñanza superior de una universidad, y que a veces se utiliza como falsos sinónimos, pero que no es lo mismo. Y que hay un componente clave que distingue a los proyectos universitarios, tal como Boaventura lo plantea con un determinado posicionamiento político-social, que tienen que ver con la autonomía, que tienen que ver con la formación de grado y con grado. Y en el tercer lugar, no hay universidad si no hay investigación y detención. Entonces Boaventura dice, si algo de esto falta, no estamos hablando de un proyecto universitario. Podemos estar hablando de un proyecto de enseñanza superior, pero eso es otra cosa. Entonces, en este desafío, ese es un punto de partida que a mí me quería comentar, que está en el marco de estos debates, me parece. Entonces, en esta universidad, yo tengo una perspectiva en la cual la transformación más importante que la UDELAR está transitando, hoy por hoy, se llama Estatuto del Personal Docente. Es decir, es la modificación de una regla de juego, de unos alcances, de unos propósitos, de una característica, sobre la clase institucional, que implica que los docentes entendamos esto y no nos lo expliquemos, pero la clave institucional clave para la producción de conocimiento. Y eso define sustantivamente lo que es una universidad. Los docentes podemos producir conocimientos solos, pero cambiar la forma en que entendemos qué es ser docente implica un impacto enorme en toda la universidad, en toda la universidad. Lo que implica también afectar los roles de los otros componentes, de las otras clases institucionales, del estudiantado, sea de grado o cobrado, de la comunidad técnico-administrativa de servicios. Si estamos pensando en transitar, está ligado con otro aspecto que referiré, pero lo hago rápido por el tiempo, que tiene que ver con el pasaje paulatino y ya casi hegemónico en toda la universidad de la República, de abandonar las perspectivas catedráticas para organizarnos por departamentos o institutos. Esto implica que las estructuras, los diseños organizativos, los perfiles, los desafíos, las tareas que tienen planteadas las otras clases institucionales, esto es el estudiantado, qué es el estudiante de grado, qué es el estudiante de cobrado. La comunidad TAS también tiene que modificarse en función de esa atracción que la comunidad académica plantea. En ese sentido, entonces, por ejemplo, claro, los cambios que la universidad viene transitando últimamente, la sectorial de cobrado, el desarrollo reciente y la sistematización de los cobrados, el trabajo que me consta de hace unos años, pero por información, el ICER viene llevando adelante, por ejemplo, respecto al desarrollo del régimen de alimentación total, de ustedes, es un componente clave en ese cambio de capacidades que la comunidad del ICER viene transitando para lograr determinados propósitos. El otro componente que está muy presente, como ustedes también desde hace tiempo, obviamente, en un proceso que también me consta, tiene que ver con el desarrollo de los grupos de investigación. Es decir, se necesita una forma particular organizativa que, por ejemplo, abandone, algo que nos cuesta al largo y ancho de la universidad, en todas partes, toda dinámica o ilusión de producción de conocimientos individuales. Individuales son una forma muy delicada del circo, o liberales. Esa forma de entender que podemos avanzar en la producción de conocimientos, y eso tiene efectos muy importantes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la perspectiva, que ahora me referiré, a un sistema de grado o de cobrado. Es decir, el desafío de la producción de conocimientos vinculado a una tesis de materia, o una tesis de doctorado, quienes hemos sobrevivido a esa tarea, sabemos que no se puede hacer eso. Que más tarde o más temprano, y cuanto más temprano nos demos cuenta, mejor, no se puede hacer eso, que tiene que ver con un tejido social que nos permite abordar. El segundo punto que quería plantearles tiene que ver con una precaución. Es decir, esto tiene que ver con aquello de esto no es una pipa. Ustedes se plantean aquí el tema de, entre otras cosas, una lógica que la UDELAR utilizamos, que tiene que ver con el plan estratégico, que tiene que ver con el programa de desarrollo, que tiene que ver con la organización del proyecto X. Bueno, ni el plan, ni el programa, ni el proyecto es la cosa. En la forma de representar, en la forma de organizar, de presentar un discurso, de presentarnos a nosotros mismos, de presentarle a los colegas, de presentarle a la comunidad universitaria X-3-C, de presentarle a la sociedad nacional, de presentarle a la sociedad internacional. Pero ese diseño, ese texto, esos gráficos, esos dibujos, no son la cosa. La cosa tiene que reconocer también la importancia de la historicidad. El proyecto que ustedes están llevando adelante es imposible de separarlo con la genealogía de cómo se ha desarrollado el estudio de la educación física, de lo cual no tengo ni idea, en el lugar, en enclaves regionales, en diálogos internacionales, cómo se ha construido la imagen del cuerpo, la imagen de la actividad física. Seguramente, ahí se juega la identidad, y tener en cuenta esa genealogía que es un elemento clave para ese proyecto. Porque esto está ligado con algo que, en estos discursos que abundan respecto al valor del cambio, y la gestión del cambio, y todo lo que tiene que ver con el cambio, ya sabemos que algunos cambios no son buenos. Es clave para la producción de conocimiento, dice bastante en la bibliografía, producir condiciones de estabilidad. Lo que más necesita la comunidad para producir conocimiento es alcanzar de las mejores niveles de estabilidad. ¿Para qué? Para alfabetizarse nuevamente, para desarrollarse, para no quedar enredados en empezar cada tanto de cero. Yo lo he mencionado en otras actividades, a mí me entusiasma, me llama la atención cómo el EICEF, desde hace más de una década, mantiene una perspectiva, que no sé qué tanto lo tienen ustedes integrado internamente, pero que a mí de afuera me da la impresión de un proyecto que va más alcalde de direcciones de turno. Que tiene una determinada proyección estratégica que parece que va logrando determinados logros. Y le decía que la programación no es la cosa, porque hay que asumir una pragmática, una axiomática. Porque lo peor me parece que le puede pasar a cualquier organización, es decir, bueno, escribamos el plan estratégico y a partir de mañana, día uno, hoja uno, axemos esto. En realidad la cotidialidad de la organización necesita estar dispuesta a vivir en un plano de... de axiomática, de innovación, de abordaje de los desafíos no previstos y eso se logra con un componente de contrato psicológico, prácticamente el término, que tiene que ver con la credibilidad. Y la credibilidad tiene que ver con la confianza. Un proyecto académico para ir por el logro de determinados desafíos que necesita establecer un contrato colectivo en donde la confianza y la credibilidad, pero no solamente hacia adentro, en el juego legítimo del ejercicio de poder de los integrantes de una comunidad, sino también hacia afuera. Este es un aspecto que yo les diría que el ISEP ha logrado, no hago una valoración, pero que ha logrado, lo digo despectivamente, el ISEP es un proyecto que se visualiza desde afuera del ISEP como creíble, confiable en esta perspectiva de ser un proyecto que va por lograr determinados niveles de producción de conocimiento en el campo disciplinar, como el país no tiene todo. Y esto es importante porque, como dicen los autores, pero para no, no es posible la plena especificación. No es posible establecer con lujo de detalles todo lo que vamos a hacer en el proyecto de desarrollo para que nos lleve a la cruz. Lo que es posible establecer son lineamientos, ideas generales, pautas, pero hay que establecer relaciones de confianza y de credibilidad que permita que las singularidades de los colectivos, de los sujetos en los distintos momentos, para afrontar determinadas dificultades e imprevistos, transiten dentro de ese marco. Como ustedes lo dicen en el documento que nos compartieron, la legitimación de la producción de conocimientos se sostiene en el reconocimiento, en ser interlocutores para otras y para otros. En el trabajo cooperativo, el trabajo cooperativo a veces suele reducirse a un componente ético, digamos, o moral, pero es incluso previo a ello. Es decir, por mi punto de partida al menos, porque no se puede producir conocimiento si no es en relaciones cooperativas. Muchas veces, en la vida académica, uno se encuentra con gente, con prácticas, con grupos, que son bastante... bastante egoístas, o mezquinos, o están pensando en su beneficio personal, del grupo, del equipo, del ámbito de investigación de Harvard, o de Casilla, o de Montevideo. Pero que tengan esas características ético-políticas, no evita que necesiten del trabajo cooperativo para producir conocimiento. Esa es una definición que tenemos que poder manejar. Y otro aspecto tiene que ver con la evaluación de pares. Es decir, ese reconocimiento tiene que ver con que los otros consideren que a veces en las evaluaciones nos va bien, a veces nos va más o menos, a veces nos va mal, pero es la condición de pasaje para ser parte de una comunidad académica. ¿Estamos bien? El segundo aspecto en esto de lo que ustedes planteaban es la importancia de imaginar un sistema integrado, integral de grado, formación de manera enfocada. A veces los proyectos universitarios decimos, bueno, tengamos una nueva licenciatriz, una nueva actitud y una nueva pauta, y nos jugamos la vida y organizamos esta licenciatura, y trabaja mucha gente, e incluso que lo logramos. Bueno, y ahora después tenemos que ir por, tenemos que tener algo de actualización en la formación permanente, y después tenemos que ir por un sistema de dos grados. Todo eso por separado está bien, e incluso podemos lograrlo. El tema está en que si no lo abordamos de partida, y esto es un plano de propuesta, integrado, integral, luego tendremos que desarmar la lógica que instaló la formación de grado, desarmar la lógica que organizó la formación permanente, desarmar la lógica que instaló la formación de grado, porque cada sistema construye sus zonas de cierre, y por lo tanto aprenden a funcionar ilusoriamente, como si pudieran vivir exclusivamente dentro de ese subsistema. Es decir, no se puede desarrollar o grado sin tener en interrelación de partida la formación de grado y de formación permanente. No se puede desarrollar el grado sin tener de partida la formación de grado, por ejemplo. Obviamente que esto nos plantea posibilidades y límites. Permítame la referencia de teoría. Muchas veces cuando los seres humanos pensamos en, bueno, vamos a organizarnos para lograr otra cosa. Bueno, ¿quién es eso? Establezcamos una organización. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué? Bueno, bien. ¿Quién puede hacer esto? Bueno, necesitamos que gente aprenda a hacer esto. Necesitamos que vos deje de hacer esto y hagas otra cosa. Y necesitamos organizarnos entonces de determinada manera. ¿Quién controla esto? ¿Quién supervisa esto? Eso está bien. Moren dice que las organizaciones posibilitan que hagamos cosas que no podríamos hacer solos. Pero también, y muchas veces no nos cuesta registrarlo, la organización limita cosas que podríamos hacer solos. Establece pautas, establece criterios. Más allá de la estética del DICEF, no se puede venir a una clase de educación física de tráfico. Es decir, hay pautas, hay horarios, hay criterios, hay criterios de evaluación, de evaluación. Es decir, una renovación docente no puede avanzar después de determinado periodo si es que vos no avanzás con tu profesión de material. No es eternamente operado. Y eso tensiona, porque eso establece exigencias. En ese marco es que todos estos procesos generalmente en las universidades y en la nuestra también, han llevado a que la universidad transite paulatinamente de organizaciones catedráficas a organizaciones por departamento. Organización de colectivos académicos que se organizan en función de áreas especializadas. Obviamente, desafío para las organizaciones departamentalizadas, cómo establecer conexión entre los departamentos. Porque a los departamentos no se les puede dejar solos. Porque si no, creen que pueden resolver todo por sí solos. Y entonces hay que establecer la dimensión sistémica de que los distintos departamentos de la comunidad académica X, en este caso, y C, tienen que visualizarse conectados con los otros ámbitos del C. Pero no solamente eso, con los otros ámbitos de la comunidad académica de la educación física, regional, internacional, etc. Entonces, esta perspectiva de organización hacia la departamentalización, que en la Universidad de la República tiene formas básicamente de departamentos, de institutos, que se corre desde la dimensión catedrática en la cual hay que esperar que el grado 5 se muera para que haya movilidad, y que la Universidad ya la viene transitar los últimos 10 años. Lo yo hago, las posibilidades de pensar en la perspectiva no verticalista, no es que desaparezcan las dimensiones de la verticalidad, pero no verticalista para la producción de conocimiento, es un elemento que la Universidad viene transitarlo ya, por lo menos en el principio. Bien, me queda claro que estoy con gusto, espero que esto vaya a servir para algo, tengo más cosas, pero no será posible hoy, pero será en otras ruedas. Esa es la pregunta más. ¿Dónde? No, está bien. Bueno, no, está bien, pero no, no, no. Sí, con papel. Para Cecilio. Cecilio. Yo no creo que ellos, pero eso es un accidente, simplemente que, claro, hoy tengo cada ingeniería tres y cuarto, no sé que voy a salir volando de acá, es una cosa que estaba definida antes que Franco me comentara de esta actividad del peligro, pero la verdad que también lo, de verdad que él viene combinando, porque no, no está bueno, pero de verdad es que, o sea, con el ritmo no nos comentamos antes de venir, pero un montón de las cosas que él comentaba me parece que son súper válidas y más o menos van en la boca de las cosas que él también quería comentar. Este, el contexto que estuve pensando bastante en el fin de semana, que he decidido hoy, que pudiera resultar en su último, digamos. Porque es difícil decir que nadie, o no, se ha hablado de las cosas estas que ustedes y quieran mencionar hoy, sobre todo desde el lugar, desde la posición institucional del Prorectorado de la Administración, o sea, porque es como que, todo el tiempo siempre viste como apunte a las reflexiones, no como ninguna verdad que no te voy a decir, pero, este, me contiendo un poco de algunas cosas que decía Luis, este, capaz que de esto, como que él hablaba de que los departamentos no sean influyentes, yo le diría que la voz del CEP se ha influido como está, o sea, porque eso es una cosa que yo le digo que es necesario, sobre todo en un proceso de legitimación, que los demás reconozcan el valor que uno tiene como algo diferente. Pero a veces, el que busca hacer algo diferente lleva a que nos saldremos, y eso creo que es una cosa muy, muy mala, en cualquier área, en cualquier disciplina, y mucho más ahora, que, en todo el tiempo, que, digamos, la mayor parte de los problemas que nos proponemos abordar son complejos, que, digamos, se enriquecen igual que hay en edad múltiple, y eso me parece que es súper importante. Y, por otro lado, que cuando, bueno, cuando uno está, digamos, que es un servicio joven, la universidad, la educación física, como tal, es una disciplina joven en el mundo, entonces, como que, por todas esas juventudes, obviamente, lo mejor que se puede hacer es apoyarse en las fortalezas de los amigos, digamos, o sea, no usar a los demás como botón, pero sí, de alguna manera, buscar en cara a todos otros desafíos que hay en la universidad y tratar de sumar a ellos. Eso me parece que es muy importante, porque uno lo ve a veces en la interna de los propios servicios, que a veces ocurre que las partes de los servicios que son, bueno, más débiles, se tienen que siempre que tomamos el problema, ¿no? Porque se ve que el asunto este de la disminución, la democratización, de cómo negocian lo que también nosotros, a veces lleva a que los grupos, o los colectivos que hay en la universidad, y eso me parece que ahí perdemos todo, porque pierde el grupo, pierde el servicio electrónico, y en definitiva, pierde la universidad. Entonces, eso es una cosa que me parece que es importante tener en cuenta, o sea, yo creo que la, o sea, la necesidad de lo que ustedes aportan, que además no tienen, me parece que va a venir solo en la empresa, más fuerte, ya creo que, creo que por tratar de formarse y focalizarse al lado de otros, de otros grupos o colectivos o disciplinas que quieren más trayectoria, ustedes no van a perder su esencia, pero la educación que sí va a contar no se va a dedicar, me parece, porque por algo ha surgido, o está surgiendo en otros, en otros clientes, a través de los nuevos universidades del mundo, también como un área disciplinaria. Y a mí me parece que le da fin a la riqueza, lo que ustedes hacen, el ser precisamente como un cruce grande de esa riqueza, que está de más larga baja, y con otras, menos. Y capaz que está bueno, que es, por ejemplo, con muchos servicios del área social, en particular con la humanidad, o sea, con la agenda de educación de humanidades, o aún con psicología, me parece que tiene una baja medida. No tanto con algunos servicios del área de salud, con los que podrían tener vida de condenación, que también se enriquecerían con los apoyos y los problemas, las verdades en las que ustedes se mueven, que no son las mismas en las que ellos se mueven en las que ellos están. Entonces, ese asunto de que no se encierran los tratamientos, lo sufrido con Luis, pero tampoco que no se encierran eso. Y eso es algo que nosotros que hablamos un poco por todos lados, con distintos servicios. Eso es como un discurso permanente. O sea, en eso creo que como universidad, yo me ayudamos mucho. Si la famosa organización por facultades no concetara un montón de cosas, que a veces también termina concetando los procesos de creación de conocimiento. Por suerte, después la vida también que lleva que eso se pueda romper, pero a veces cuenta. Entonces, como que está bueno, tratando de educar. No sé si ha sido un ejemplo de eso que dice, pero es una de las cosas que había realizado en Brasil, que parte de fortalecer algunos vínculos naturales, que me parece muy, pero yo creo que fue algo que vamos a hablar también, que creo que un algo como menos de la educación física tiene por la inclusión social de la salud, que me parece que ha ido muy bien a la salud, y que también es muy bien a la salud. Pero eso es una cosa que tiene otros vínculos bastante más afectados con algunos salicios de la educación social. Y eso, como se había notado acá, una cosa como en el comentario general, sobre el dictamen a esas oposiciones. Porque este ejemplo, por ejemplo, cuando dice, por eso que hicimos de sistematizar las preguntas, planteaban, cuando hablamos de la definición de la producción de conocimiento en el campo de la educación física, bueno, puede haber una definición institucional y una definición propia del campo de conocimiento. como que eso no significa que haya una proposición de prensa o cosas que no, ¿no? Entiendo yo. Lo mismo que la contraposición de, no sé, de la enseñanza de grado, es un poco como decía, ni siquiera hay que tratar de pensar en los procesos como que tienen muchos pasos comunitantes o la famosa contraposición de la enseñanza con la legislación o de la legislación con la definición. O sea, parece que hacemos tanto mejor las cosas cuantos más pasos comunitantes haya entre las distintas funciones. Así que no hay que preguntarse ellos cuáles están. Así que todas se retroalimentan de manera limposa, me parece, en la medida en que, bueno, tratemos de no alcanzar, porque no voy a ver cosas que seguramente ustedes saben que también, como yo, mejor que yo en lo que tiene que ver con la especificidad de su campo de disciplina. Entonces, una cosa era esto de acudarse en otros servicios de la universidad, seguramente también en otros colectivos, escuelas de la universidad, que tengan que ver con el área de disciplina de ustedes, sea en alguna u otra institución, en la organización física, para que el país, 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 con las acciones raciales, y lo de imitar las falsas oposiciones, también en eso de que el campo de alias jurídicas nos queda en contradicción con la並ulación con otros disciplinos. Y después, otra de las cosas que pensaba comentarles tiene que estar con algo que decía con el asunto de la estabilidad y de un cierto confort que es necesario para la producción de conocimiento. Para cualquier cosa que no hay realidad. Por ejemplo, ya que nos estamos entusiasmando en el asunto de la producción de conocimiento, esto es algo que también nos atraviesa por todos lados como institución que es el conflicto entre el trabajo y la evaluación. Que si bien la evaluación es importante, es necesaria y tiene que ser exigente en la medida en que queremos hacer las cosas para ver mejor esa evaluación tiene que ser una amenaza. Yo me acuerdo una vez que dije en un evento justamente sobre evaluación que organizó las citas en las como cuatro horas a día que no puede ser que la gente sienta que nos están esperando hablando de un árbol con un paro o para también culparlo con la cabeza esa cauda del medio. Porque a veces es como que hay como una especie de paranoia de que esto no lo hago porque no lo van a dar cuenta o esto lo hago porque no lo hice y eso termina distorsionando todo el sistema de funcionamiento, de producción, de producción de conocimiento y ese no es un problema que tenemos solamente en un bar sino que es un problema que está atravesando la producción académica en todo el mundo y hasta las disciplinas que uno puede pensar que están más legitimadas aceptadas, que tienen sus sistemas de evaluación y evaluación por pares, han reconocido, validados y aceptados también porque ahí de repente es donde se regresan de manera más vital y tal cosa y están aún atramando entrabos en el mundo entonces como tratar de detectar caer en el riso sobre todo en una institución joven que está tratando de fortalecerse, de aceptarse pero eso no puede generar la contra cara ni la autoconocencia ni todo lo que hacemos también o sea, lo que pasa es que es una tensión muy compleja pero que, bueno, ustedes que en definitiva forma de educar, seguro que la tienen clara o sea, lo de tratar de animar a que las cosas se van a dar mejor pero sin importar esa necesidad reconociendo lo que está bien señalando lo que está bien bueno, eso de la adopción exigente a su vez es algo que me parece que como práctica a la interna institución hay como que cuidar y que creo que es también una clave una clave y después quería comentar alguna cosa que me parece como como que a su vez es una un desafío grande de ser pero también, en cierto sentido una fortaleza que ustedes tienen y que tienen en este momento de la vida de la universidad y también de la vida de la familia por eso no les voy a decir nada que no sepan cuando digo que en este momento de este gran debate de la formación en educación y de la formación trasera y de la educación y de la formación universitaria y de la educación con los que son casi que lo único que tenemos en un lugar de formación de grado en la universidad es la educación o sea, en los sitios es un lugar en la carrera aunque no se pierde pero es así entonces ahí es como que hay un desafío enorme para el ser con este digamos sí, para el este cruce de camino que tenemos como país y eso me parece que bueno, casi que es un desafío de una responsabilidad en la formación y la otra cosa es lo que tiene que ver con la vida de la universidad es el el pie de la capital que es uno de los dos servicios que tenemos en la universidad que están en todas las sedes el otro que hoy ha identificado el centro de la unidad y en todas las sedes y los dos comparten con esas experiencias de la cura de los jóvenes en la universidad que están haciendo un proceso de fortalecimiento y consolidación acá de junta que también vienen y cultivan las formas de disciplina que también son jóvenes en tanto disciplinas como áreas de conocimiento en el mundo pero bueno en eso también está bueno que bueno que todo eso se está dando en un momento o sea la consolidación del servicio y bueno que de alguna manera ustedes acompañaron de la forma hacia eso no voy a comentar la tontería de no darme cuenta el desafío gigante y significa para un servicio que se está consolidando tener a su vez un desierto del territorio pero esas cosas de tratar de ver el desafío como una oportunidad si eso sale bien está buenísimo que la universidad pudiera tener una fortaleza en todo el territorio en lo que lo que hace el ser y en algunos lugares incluso muy cerca de los otros de los otros niveles de formación y educación que pasa por ejemplo en el tema que nosotros compartimos como universidad la misma sede con formación docente con los últimos aspectos me parece que sobre todo el local en formación docente y después con respecto a algunas de las opciones del sistema de formación a mí me parece que es donde capaz que hay que pensar como el sistema de formación docente es una cosa que la conversé con la familia y con el banco que es una cosa que me parece que esto también vale para otros servicios de la universidad que antes de pensar en un doctorado de educación física que ya hay en el espacio de la universidad antes de pensar en un doctorado me parece que está bueno tratar de pensar en que en otros programas de doctorado quieras en la universidad en el que usted se pueda resaltar capaz que pensar en un doctorado de educación física cuando un poquito más fuerte pero no sé es como un pensamiento que me parece que bueno de hecho de algunos ya están participando y consta por ejemplo del doctorado de educación y cómo están participando no sé si tanto por ejemplo de alguno de los de los programas de la salud que doctorado de educación de la salud y de los que se estaría y a muy aún colocados en el sexismo ya que seguro hay ya que están transitando a la salud o sea me parece que está bueno no solamente por ustedes sino también por los otros servicios como tratar de comentar esos cruces de vuelta porque porque ustedes acercándose aportan más crítica aportan más temas aportan preguntas que la gente no son colectivos académicos que están como más con más trayectoria y sus programas no tienen entonces me parece que es un enriquecimiento a todas de todos y bueno después de la la última cosa que le decimos que no le prevenimos que no no te dejas pinceladas desordenadas pero es como lo que le decimos es que otra cosa que a veces pasa que nosotros sobre todo en el programa de fortalecimiento que siempre hemos visto mucho con los servicios que se costumban en el programa de fortalecimiento es que a veces o sea que en general ocurre que el servicio que reclama digamos apoyo para su fortalecimiento a veces tiene como una lógica de sentir que es diferente que los más no lo necesitan y eso me parece que como estoy haciendo una lectura jorna pero a veces creo que el tipo de problemas que ustedes tienen como servicio realmente existen de manera transal de la institución aún en los servicios más fuertes hay espacios donde hay bueno áreas nuevas proyectos nuevos sea como un otro tema que acá ya se dice bueno aparte el cambio del servicio pero aún ustedes tienen áreas que tienen como más trayectoria como que lo decían ¿no? o sea donde algunas de las cosas que yo señalaba no descansan acentuadas dentro de los departamentos según lo que ustedes reconocen algunos departamentos con más tradición trayectoria de los departamentos que son nuevos que necesitan fortalecer el servicio y la otra cosa que me parece que está bueno que nos quiera ver la vista es que se estuvo junto con el programa de la edad es decir un refuerzo presupuestal aportado por la ley o según las prevenciones de cuentas que sumó y que fue una oportunidad gigante para el servicio y para la intensidad y que de alguna manera es lo que ha transmitido que bueno que se hayan desahogado estos programas que ustedes desahogaron que han sido como de prologar digamos las cosas que se produjeron hacer en el programa de Canadá y que creo que han sido bueno buenísimos o sea pero que también se hable de eso como un privilegio en la interna de las instituciones y de tratar de programas propios y a todos que tenemos una situación de aportar a los docentes que quieren utilizar el sistema de la educación y a los cargos que no son los que tienen los cargos y bueno a esos le pueden sumar los otros apoyos que tienen la universidad en materia de ecos y por los programas y eso me parece que también es algo que bueno que es una fortaleza en contar con recursos propios o por ejemplo de manera austera o bueno por la educación que tenemos pero realmente tener la posibilidad de hacer un momento de llevar adelante algunos programas en ese sentido de la universidad bueno deseable que todo lo que es que en el cambio sea bueno ya saben que desde la vacina yo estoy próxima a terminar mi pero bueno desde la sección seguro que siempre van a importar apoyo para desde la Secretaría de Educación o sea hoy el profesorado de Educación para una institución sobre los temas y hacer lo que tenemos que hacer pero acercarnos a quienes quieran acopar esas cosas y les pido disculpas y no gracias bueno vamos a agradecerles a ambos porque cada vez hicimos el pasajero también sin agradecer la audiencia así que a Cecilia de Educación Gracias. Para las preguntas y comentarios, por favor que se acerquen al micrófono que está ahí adelante. Gracias. Me había interesado una cosa que decía sobre la modificación de una estructura tradicional basada en la radicalidad. La estructura académica basada en la radicalidad y algunas estrategias que han tenido a otro lado, como por ejemplo en el yoga. Si tenías algo más para agregarles sobre eso como una vez en la proyección en los próximos años. ¿Cómo estará llegando la verdad en la radicalización? Muchas gracias. No, a ver, yo aplaudo eso porque desde ya que con lo tanto imposición podemos hablar de la comunión o algo. A ver, en 1916, Henry falló, para quienes hayan reído o estudiado algo de la administración, las famosas etapas de falló de planificación, dirección, organización y control de la administración. Hacer más de un siglo ya. Ahí, además de esto, falló y dice otras cosas paratadas para las concepciones organizativas de cómo trabajamos hoy por hoy en determinados contextos. Por ejemplo, que cada persona en una organización tiene que tener un único jefe. Claro, falló y está pensando en una organización vertical. No está pensando, por ejemplo, en una organización matricial. En donde cada uno y cada uno de nosotros, una de las cosas más interesantes, ya que tenemos que trabajar todos los días, es que participamos en distintos proyectos. No tenemos ningún único rol. Ni social. No somos solo tal cosa. Somos tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Y en la organización del trabajo, lo mismo. El Diego Hugo Villar decía, bueno, esas etapas son las etapas de la dirección. En cualquier google biográfico de por hoy, eso se ubica como en un plano de gestión, ¿no? Nosotros desde el proletorado de gestión, y me parece que yo... Muchas de las cosas que comenté hoy están pensadas desde esa perspectiva. Gestionar es producir organización. No es solo reproducir organización. No es solo tarea perfecta. Eso es lo interesante de ser parte de un proyecto que asume, de un colectivo que asume, que dentro de las posibilidades está construyendo su historia. Entonces, yo creo que de esos planqueros de Fajol, que tienen más de un siglo, hay algunas cosas que podemos considerar vigentes, y hay cosas que están perdidas. Y esto, tratando de dialogar con las preguntas, pero digamos, si me pongo en responder directamente, sea más sintetice, sea más breve, con el que dejo, lo que tendría que decir es no sé. Yo creo que en la Comisión Central de Acuera de Gobierno, Roberto Kreiberman, docente de Ingeniería, en esto de pensar cómo modificamos la forma de la capacitación y formación en los temas de gestión en la universidad, que él planteaba hace unos pocos meses, determinadas características que tienen que ver con cómo modificamos intencionalmente algunas cosas. Y él decía, primero, que está relacionado con los planes, con los programas, con... no se avanza sólo con mejoras graduales. Lo que reseca a los colectivos, los cansa, los agobia, los deprime, es pensar que pueden lograr determinadas cosas sólo con movimientos graduales. El famoso discurso del elogio de la lentitud del centro de Europa de comienzo de este siglo, es una sanada para ellos. Pero nosotros, que vivimos acá, necesitamos modificar determinadas condiciones de vida rápido, no a lo loco, pero rápido, porque, insisto, porque lograr determinadas condiciones de producción de conocimientos que no tienen que ver sólo con nosotros, como docentes que participamos de eso, sino que tienen que ver con qué conocimientos producimos para esta sociedad, cómo esto que hago le sirve a la gente para vivir. Eso, obviamente, que no es una cosa precipitada, pero requiere modificaciones, dadas las situaciones sociales que vivimos, determinadas modificaciones que no son sólo graduales. No se puede lograr determinados, yo creo que ya he aprendido, determinados logros sólo endógenamente. La facultad de Química no va a lograr determinadas cosas sólo conversando entre los químicos. El Instituto de Filosofía no va a lograr determinadas cosas sólo conversando entre los químicos. El ICEP no va a lograr determinadas cosas. Ahí viene todo el componente por problemas y todo el componente de cómo producir, cómo organizarnos, cómo relacionarnos, porque ese es un elemento de aporte. Y, por lo tanto, obviamente que la programación, la planificación, el acordar colectivamente, pero mi insistencia va en la línea de no acordar, y con perdón, religiosamente, nada. No son páginas escritas en piedra. Necesitamos orientaciones generales para que el colectivo se pueda mudar creativamente, porque si no, queda ubicado en un rol prescrito, cosa que, obviamente, está mayor de la etapa. Su tarea es esta. Haga esto. Y lo más importante del modelo fallorista, o del terrorismo, o las formas de organización del trabajo con tareas prescritas, no es solamente usted tiene que hacer tal cosa, sino, y esto es muy importante, usted tiene prohibido hacer cualquier otra cosa. Los discursos organizativos y manageriales de hace 20 o 30 años insistieron muchísimo con el alineamiento organizacional. Hay que tratar de que todo el mundo esté alineado. En realidad, eso está alineado con la lógica de que nosotros tenemos un único rol en la organización. Y no es así, porque integramos distintos proyectos. Y en este proyecto, yo puedo ser el coordinador del proyecto, y en esta otra tarea, integro ese grupo de investigación, pero ella es quien coordina el proyecto de investigación. Y en aquel otro proyecto, que es una unidad de enseñanza de tercer año, o de sexto semestre, el responsable de ese dispositivo de formación es él. Ese es un momento que me parece que es muy importante para soportar y no vivir como caotizador un desalineamiento. Obviamente, el ISEC tiene un planteado determinado propósito de determinadas administraciones. Cada uno, en el marco del contrato colectivo, quiere contribuir a que el colectivo avance hacia determinados apegos. Pero tiene que dejar margen eso para que la gente contribuya más allá de una tarea específica. De una tarea específica. Esto no es fácil. Pero eso implica asumir que la organización está viva. Y que si está viva, está permanentemente estableciendo mutaciones de sí misma. Por ejemplo, en la Organización de la República somos una... Dedicamos mucho tiempo a los controles ex-ample. Para la toma de decisiones, para definir un plan de estudio, para definir un proyecto de interpretación, para... Trabajamos bastante. Y, entonces, hay un trabajo sistemático para tomar determinadas decisiones. Lo que no hacemos muy bien, desde mi punto de vista, es el control exposto. Es decir, ¿qué pasó con aquella definición que tomó? Le declaramos la guerra transaña, ¿qué pasó? Y, muchas veces, le declaramos la guerra transaña, nadie se enteró y no pasa nada. Ese componente es más... Yo diría que... Acá tengo precauciones de las elecciones más profesionales y me dicen, bueno, no, pero ese discurso lo he explicado. Si no, parece que estamos desvalorizando el control. No, no. Yo no estoy desvalorizando el control. Digo que la universidad tiene que mejorar sus niveles de control de ese esposo. Y eso implica que otras cosas, tomemos definiciones, creamos en los colectivos, en los sujetos, basémonos en un contrato psicológico de confianza y luego evaluamos qué pasó con eso. Entonces, pero no establezcamos esos procedimientos para controles ex ante, que implica tener todo minuciosamente definido para que nadie se salga del camino. He tenido debate con algunas direcciones por eso. Por eso mi insistencia de que los proyectos colectivos, los proyectos no se definen solamente en letra escrita, sino en la definición y en la implementación. Y gran parte de lo que nos sucede con qué va a ser exactamente este curso del sexto semestre del año que viene, está aportado. Hay reglas, hay ajustaciones, pero hay algo vivo que acontece en ese sexto semestre de 2023, que es imposible de anticipar totalmente. Hay un plano de acontecimiento, diría Marius, que se juega ahí en la singularidad de ese abordaje. No sé si... Obviamente, yendo a tu... Yo creo que la verticalidad no es lo mismo que el verticalismo. Existen las organizaciones porque existen determinados roles con los que hay que cumplir. A veces la verticalidad no viene muy bien, sobre todo en determinadas circunstancias. En circunstancias en que no hay mucho tiempo, en situaciones donde hay situaciones críticas, a mí me ayuda que me llame Rodrigo y me diga, Luis, necesitamos resolver esto hoy a más tardar a la venta. Porque se nos está jugando la comida de un comedor, o se nos está jugando los tapabocas para tal facultad, o se nos está jugando el alcohol en gel, o se nos está jugando que avancemos con la firma de este convenio. Hay una confianza, hay una credibilidad, hay un proyecto en el que se enmarca, en donde, en esos casos yo no le dedico a Rodrigo, le digo, ah, Rodrigo, me gustaría... No sé, tengo... Bueno, hay un proyecto armado. Vamos para allá donde hay roles, donde se depositan determinadas ambianzas. Yo creo que los yoas son un invento, con todas las complicaciones que tengas, un invento fantástico de los otros. Que ha permitido pensar que el desarrollo académico de los colectivos, aunque esto nos cuesta mucho porque después finalmente todo regresa en la singularidad del sujeto individual, que es el que gana, cuyo va o no. Pero esa perspectiva de que podamos separarlo de la escultura catedrática, es decir, de un dibujo de cargo preestablecido, que no tiene que ver con el desarrollo de los colectivos y de los sujetos, me parece que es un invento genial. Y, claro, eso agrede con la estructura catedrática, porque en función del desarrollo de ese colectivo, ¿para qué queremos otro grado 4? No tenemos un grado 4, ¿verdad? Yo creo que la universidad ha visualizado ahí una posibilidad para el mundo para acá. Obviamente que esto se dedica con temas presupuestales, y se dedica con un clima académico, organizativo, en el cual el desarrollo de otros no es una amenaza para mí, o no es una amenaza para ella o para él. No quiero hacer cosas al rey, digo simplemente que hay ahí una oportunidad. Bueno, siendo tres y media son y de 19, tenemos un minuto para despedir a Luis de 19 y media, y hacemos un corte de la diapos de mesa, ¿me parece bien? Sí, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. compartir la mesa con mis colegas. Tres pequeñas aclaraciones antes de comenzar. La primera es el tema del seminario, producción de conocimiento en el campo de la educación en CED, que es extremadamente amplio y no pretendo en un poquito de minutos abordar todos los temas y cada uno de ellos en profundidad. Entonces, primera aclaración. La segunda a raíz de eso me focalizaré en algunos puntos que escopí, quizás no porque consideré los más relevantes, sino quizás un poquito de manera incluso arbitraria. Y decidí focalizarme más en el planteo más generales y dejar de encontrar aspectos más específicos para la discusión y el intercambio posterior. Y finalmente, es decir que, dado que poseemos un poquito de tiempo, para respetar el tiempo, voy a leer, o sea, escribí lo que voy a decir y bueno, escribí disculpas por eso. Entonces, bueno, arranco, ¿no? Estructuré mi intervención en tres partes. Como hice tres aclaraciones y entonces tres partes. Bien, en primer lugar, realizaré algunas consideraciones sobre el ingreso del CED, o del campo de la educación física a la universidad, y el consecuente desafío que se implica, o sea, aquí asuntos vinculados a la identidad, autonomía y legitimidad académica del campo de la educación física. El segundo punto, a seguir, afirmaré, sin intentar dar mayor significativa, dado que el limitado tiempo que le pongo, que la educación física es un campo profesional y académico fundamentalmente orientado a la intervención. A pesar que no presentaré mayor argumento para eso, asumo que no hay mayor controversia a respecto. Y finalmente, con base en lo mencionado de los dos puntos anteriores, compartiré algunas inquietudes sobre ciertos asuntos, ojo, quizá por el tiempo, vinculados a las funciones universitarias, a la producción de conocimiento y a la formación en el campo de la educación física. Entonces, bueno, arranco con el primer punto, o sea, ingreso de la educación física a la universidad y la búsqueda de su legitimidad académica. La educación física, así como el trabajo social, el periodismo, para lograr tan solo algunos ejemplos, son áreas originalmente de intervención, o sea, profesiones y oficios que hace relativamente poco tiempo ingresaron a la universidad. Este ingreso resulta del reconocimiento de la comunidad universitaria de que la profesión y cuestiones, en este caso la educación física, ha alcanzado la madurez académica suficiente para ocupar un espacio propio dentro de la universidad. Para las jóvenes áreas, esto representa un compromiso y un desafío que debe mostrar el cargo de la universidad de la universidad. Se inicia así una especie de fase de prueba en que los docentes y estudiantes de estos cursos, de estas áreas, la educación física en este caso, intentan construir una identidad académica, al legitimarse como campo de saber. ¿Cómo se construye la identidad académica de un área? ¿Cómo se legitima un campo de saber? Hay dos posibilidades. Algunos, quizás por tomar como modelo las áreas disciplinares tradicionales, como la física, la química, la tecnología, la sociedad, etc., sostienen que para que un área profesional adquiera la identidad como campo de saber, se requiere delimitar un objeto de estudio propio, una metodología específica, un saber específico que le pertenece. En un texto que escribí hace algunos años intenté mostrar que no es posible integrar en una misma matriz teórica y metodológica suficientemente coherente y unificada los saberes procedentes de la tan variada gama de disciplinas y saberes que se agrupan en torno a la educación física. No reiteraré aquí, por el tiempo, lo dicho en ese texto, pero en forma breve el argumento central es el siguiente. Cuando estudiamos asuntos de, por ejemplo, historia de deporte, sociología de las actividades corporales, fisiología de ejercicio, etc., continuamos utilizando los mismos marcos teóricos y metodológicos de las perspectivas disciplinas de origen. O sea, en este caso en los ejemplos de la historia o de la sociología o de la filosofía. Pequeño paréntesis aquí. Lo que sí produce la educación física son saberes didácticos, eso no hay duda. Y eventualmente también algo de saberes disciplinares ligados a los juegos, a las gimnasias y a los deportes. Pero cuando estudia cuestiones de fisiología de ejercicio, o de historia de deporte, etc., se continúa siendo fisiología o historia. No se construye un mundo de vista ni un saber particular. O sea, se sigue haciendo fisiología o historia. No hay un punto particular de la educación física como para construir un campo teórico o todo. O sea, si en el campo de la educación física, para adquirir legitimidad y el reconocimiento académico, dependencia de integrar en una misma matriz teórica y metodológica, obviamente suficientemente coherente y significado, los saberes procedentes de la tan variada gama de disciplinas que se agrupan dentro de la educación física, diría que no sería posible llegar a adquirir esa legitimidad. Otros, la otra posibilidad, hablando de la que me parece, otros, que creo que incluyo, pensamos que para que un área profesional estive su lugar dentro de la universidad y construya su espacio académico propio, no es necesario, tampoco suficiente, que posea autonomía teórica y sea dueño de un saber específico. Dicho en forma afirmativa, es posible, legítimo e incluso puede ser hasta una riqueza, agrupar en un mismo espacio académico toda la variada gama de construcciones de estudio y pluralidad de enfoques que permiten las actividades corporales, a pesar de la imposibilidad de alcanzar una integración de otro. Pues el reconocimiento académico y también social de la educación física y de cualquier campo, cualquier campo disciplinar o profesional depende de mi opinión, de las contribuciones específicas que un área pueda realizar, tanto en el campo del conocimiento como en el campo de la intervención. Clara constatación de eso, lo vemos, me parece, en áreas, por ejemplo, como la medicina o la arquitectura, áreas profesionales consolidadas y indiscutible reconocimiento académico y social que notoriamente constituyen campos de saberes no específicos ni claramente delimitados. Pensemos, por ejemplo, en la medicina con disciplinas que van desde la psiquiatría a la traumatología y periodicamente incorpora nuevas especialidades. O pensemos en la arquitectura, con sus áreas compartidas con la ingeniería civil y diseño de ingeniería. En suma, propongo entender la educación física como un campo heterogéneo y no claramente delimitado de saber, investigación, intervención y formación profesional. Y supiero que nos focalicemos en conquistar la legitimidad académica no a través de la intervención de objetos teóricos y saberes específicos, sino a través de un trabajo de calidad. El trabajo de calidad, o sea, realizar construcciones valiosas, tanto para la producción de conocimientos como en el campo de la intervención, me parece el camino más eficaz y más legítimo de conquistar el reconocimiento académico y social que la educación física añora. Segundo punto. La educación física como un campo profesional y académico fundamentalmente orientado a la intervención. A pesar de la imposibilidad de definir y delimitar con precisión lo que es o debería ser la educación física, sí considero posible afirmar que su característica central ha sido y continúa siendo la intervención, es decir, la elaboración y ejecución de programas de actividades corporales a través de los cuales se pretende alcanzar valores y objetivos sociales, sean estos vinculados a la educación, a la salud, a la cultura corporal, al cumplimiento, al deporte, etc. Es en torno a esta intervención mediada por prácticas corporales, particularmente gimnáticas, deportivas, lúdicas, que la educación física posee una rica tradición y ha cosechado un saber hacer de un escaso valor. Y es en torno a esta intervención y a estas prácticas corporales que, me parece, deberíamos enfocar nuestros mejores esfuerzos en la producción de conocimiento y en la construcción y afirmación de la identidad del campo. Tercer punto. Tercer punto. Funciones universitarias, producción de conocimiento y sistemas de formación en educación física. Si estamos de acuerdo en que la educación física es un campo de saber y profesional fundamentalmente orientado a la intervención, pero que se efectúa también de programas de actividades corporales, me parece que tendríamos que pensar más críticamente, quizás, sobre el lugar a otorgar a cada una de las tres funciones universitarias, o sea, investigación, enseñanza y enseñanza dentro de la formación en educación física. En forma de preguntas y simplemente, por ejemplo, tomando la investigación, porque el seminario también es sobre el producto de conocimiento, pero entero, no es únicamente la función que no tenemos en investigación, pero tomando la actividad de investigación, tomando la actividad de investigación a modo de ejemplo, colocar una pregunta. ¿Será que la actividad de esta actividad, o sea, la investigación, debe tener el mismo peso en carreras y licenciaturas como bioquímico-física que en aquellas como educación física o trabajo social? ¿Será que el trabajo final de grado, en este caso, la piscina, en la licenciatura de educación física, debe limitarse a un proyecto de investigación? ¿Es razonable o conveniente que el primer y único curso de cogrado que estemos ofreciendo en este momento, o sea, el programa de maestría en educación física, sea de orientación académica, o sea, un poco en investigación, producción de conocimiento, y aún no estemos ofreciendo ninguna capacitación de cogrado profesionalizante, especialización, maestría, orientada a mejorar la actividad profesional? ¿Será que la investigación disciplinar, sea en sociología de ejercicio, en sociología de deporte, etc., debe tener el mismo grado de incentivo y apoyo, por ejemplo, por parte de la institución, que la investigación en el ámbito de las prácticas de enseñanza, de actividades gimnastas, emotivas, lúdicas? Resulta coherente y justo, oculto, que la Universidad utilice los mismos criterios para evaluar y calificar programas académicos disciplinares orientados a la investigación física, química, que programas académicos profesionalizantes orientados a la intervención, como por ejemplo la educación física. ¿Tiene sentido que la carrera académica docente se otorgue tanto mayor valor a las comunicaciones en realistas extranjeras que a las comunicaciones en realistas nacionales, por el hecho de que la primera tiene mayor factor de impacto que la segunda? Por ejemplo, si un estudio realizado estuvo orientado a conocer o mejorar la educación física nacional, tiene sentido que los investigadores los estudiantes acaben publicando sus resultados en realistas extranjeras y no los publiquen en realistas nacionales, para así obtener mayor puntaje en la evaluación de sus informes de actividades. Bien, tenía unas cositas más para decir, pero dado el tiempo, finalizaré compartiendo una última inquietud vinculada a la formación de nuestros estudiantes de ICER. Partiendo de la convicción, de una vez más, de que la educación física es un campo profesional y académico, fundamentalmente en el estado de intervención que se realiza mediante la elaboración y difusión de programas de actividades corporales, dinámicas, deportivas, lúdicas, me parece, me preocupa la formación de nuestros estudiantes en lo que concierne a que puedan adquirir las herramientas teóricas, metodológicas y técnicas específicas de estas actividades, que son esenciales para un buen desempeño profesional y también importantes para estimular la producción de conocimiento en el seminario en torno a las mismas. Considero que cada área de estudio o de formación posee, digamos, un núcleo duro o central. En cuanto a herramientas teóricas, tecnológicas y técnicas que el estudiante debe adquirir en su proceso de formación. En la formación en medicina, por ejemplo, ese núcleo central está vinculado a asuntos en la educación física, me parece, de la convicción, que está en torno a competencias y saberes didácticos y disciplinares vinculados a poder elaborar y llevar a cabo programas de actividades corporales, gimnásticas, deportivas, lúdicas. Lo que quiero decir con esto es que me parece muy bien si además de estos elementos del núcleo central, el estudiante, por ejemplo, de arquitectura, a modo de ejemplo, también adquiere durante su formación sólidos conocimientos de historia del arte. Fantástico. Pero lo que no puede descuidarse es que ingrese sin saber construir casas que no se derrumban. De la misma manera, me parece muy bien si la formación en educación física puede dar al estudiante conocimientos sólidos de filosofía, historia, sociología de las actividades corporales o biofímicas del narcisismo. Bárbaro. Pero lo que no podemos permitir, en mi opinión, es que ingrese sin haber adquirido las herramientas teóricas, metodológicas y técnicas para desarrollar programas de actividades corporales, gimnásticas, deportivas, lúdicas, con sus potenciales saludables. Bien. Eso. Quiero ver. Gracias. 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 Buenas tardes. No supone que mucho menos que se cierre hoy, sino que todo el contrario, sino que se denominó, que lo habíamos pensado hace bastante tiempo, es que la intención es sobre todo la ley, que se dé un debate institucional, que se dé un debate, escucha la verdad. Que se dé un debate institucional, que se dé un debate colectivo, que no esté restringido a unas pocas personas, que no se dé un debate en los pasillos y que después eso no vaya a ningún lado, en fin. Así que bienvenido al debate. Y de verdad que pienso, pensaba en estos días, muy, muy sinceramente, me parece a mí, el debate. Y lo menos relevante de este seminario es el mismo, el mismo opinión, es lo que nosotros cuatro digamos hoy, sino que en todo caso pueda provocar de cara a ese debate. Y también pensaba ahora, escuchando la mesa de Cecilia Fernández, y viendo los ejes que tenemos para esta discusión, que es muy difícil decir algo que no se haya dicho ya, decir algo realmente significativo, algo realmente provocativo, digamos, que ya no hayamos dicho, que ya no hayamos publicado, que ya no hayamos socializado de alguna manera. Así que por lo tanto, en mi caso, por lo menos, es muy probable que repita cosas que vengo diciendo hace un rato. Una de las preguntas que dio Jorge en el seminario, y que todavía está explicada, es en qué ámbito se define y de qué manera la política de investigación, y de qué manera se define la política de investigación en el ámbito universitario, y que es específicamente esa. ¿Quién define? ¿Quién define? ¿Qué línea de investigación? ¿Qué proyectos de apoyar? ¿Qué...? Y ahí recordaba, para lo que estamos hace ya unos cuantos años acá, los malestares que generó, ya en la década de los noventa, la definición de líneas de investigación, cuando se definieron las primeras cinco líneas. Porque claro, o sea, definir algo inevitablemente implica dejar cosas afuera. Es imposible que cuando se definen líneas de investigación institucionales, o se apoyan líneas de investigación institucionales, todo el mundo quede conforme. Entonces, eso es algo con lo que hemos lidiado y con lo que habrá que seguir lidiando. O sea, que en principio, para mí, eso no es un problema. No lo fue en su momento, ahora ya no lleno. En el caso de ISEF, una cosa que me interesa destacar, que me interesa mucho destacar, es evidente que la investigación que se viene haciendo en los últimos 20 años, no fue una decisión institucional tomada en ninguna parte. Yo creo que la única decisión institucional que se ha tomado en el ISEF, que se ha reforzado, que estamos en la reunión, que Cecilia fue la primera directora, es un poco lo que decía, lo que decía, no me acuerdo si Cecilia, o yo creo que fue lo otro, esto de generar comisión en esta guía. Creo que lo que se ha hecho en el ISEF es intentar generar espacio y dar espacios para la limpiación, para la formación, etcétera. Creo que eso se ha sido muy... No sé si es el objetivo, muy prolífico. Se ha ido a formar una montón de gente afuera, se ha formado una montón de gente dentro de las matrías, de los explorados, en fin. Se han apoyado en otras literaciones. Me parece que la constante ahí ha sido generar condiciones estables para el desarrollo de las industrias. Por más o menos éxito, por más o mejores o peores condiciones, que nunca son las mejores, y eso viene a ver con, por ejemplo, una de las cosas por las que tenemos periodos de cumplir, y por los presupuestos de necesitar, justamente. Bueno, de hecho, esta cosa más general, y que estamos jugando muchísimo, en la diversión, hay dos cosas que, por repetidas que estén, por repetidas instancias en las que lo hemos conversado, con el sabre, yo quería poner una voz para atrás. Me parece que hay dos tensiones que subsisten. Pero me parece que sí el esfuerzo que podemos hacer es de reconocer que no son tensiones propias del ser, que de alguna manera están en toda la realidad, que son la tensión entre lo profesional y lo académico, y las tensiones entre las que veía la práctica. Esas dos tensiones se pueden, yo diría que me animo a decir que se pueden reconocer en cualquier ámbito universitario. Reconocidas estas tensiones, incluso ahora voy a poner algunos extremos. Me planteo algunas preguntas. Me planteo algunas preguntas. Me planteo algunas preguntas. Ya siendo, hablando de pensar en cosas específicas para el ser, ¿no? ¿Hay una educación física en la realidad, y acá la lleva a todo mi chino? ¿Hay una educación física en la realidad, es decir, afuera, afuera del propio valle, y otra en la universidad? Se trata de dos educaciones físicas diferentes, que hemos construido desde hace 17 años, 17 años. A todos los que realizan, se está en la historia de la psicología. ¿Restrigir la discusión a los efectos de una intervención? Restringir la discusión a los efectos de una intervención es evitar los problemas de fondo, es decir, los problemas vinculados a los fundamentos, a lo específicamente teórico y teológico, es decir, finalmente, a la cuestión de las teorías y sus objetos, en lugar, teorías y sus objetos. Este tipo de debates, que no nacieron con la relación física, ni con la entrada de la encéfalo de la... es de la gana en la inversión. Esto es lo que quería traer algunos ejemplos. La mayoría de ellos desde principios del siglo XX. Son tres, son tres, tampoco la mayoría de ellos así, pero no van a ser tantos tres. El primero fue una referencia a José Posedillo, que aparte de ser una calle, fue un médico bastante reconocido, con una amplia trayectoria, con la capital de medicina, consejero entre 1909 y 1929. Entonces, José Posedillo decía, fíjese lo que se discutía en esa década, ¿no? Decía que el cosería no era ajeno a los riesgos del activismo y del activismo. Aún cuando tuve, en ese otro médico posterior, que hizo una semblanza sobre cosería, destacaba la aplicación a la investigación y el interés en la práctica que éste tenía, también destacó el apoyo que es cosería, siendo miembro de la educación del Consejo de la Facultad de Medicina, le dio respecto de un proyecto de estudios preparatorios de medicina, en el cual se incluía historia, literatura y filosofía. Según Turem, en la corta duración que tuvo la aplicación de este proyecto, los estudiantes de medicina, cito, pudieron entrar a la facultad con antiojeras menos opatas que las anteriores. El segundo ejemplo, con una referencia, acabo en María de Pena. Acabo en María de Pena decía 1905, las mejores universidades europeas son verdaderos talleres de ventilación originales, mientras que en los Estados Unidos, en armonía con el espíritu práctico de la nación, los trabajos exclusivamente especulativos son considerados como accesorios, como un lujo de la Universidad Americana. Lo esencial allí es la enseñanza y el aprendizaje de los resultados adquiridos, teniendo en vista las aplicaciones profesionales. El tercer ejemplo, con una referencia a Augusto Turem, destacado médico uruguayo y otro, Juan Carlos Gómez Aredo, abogado, dedicado a una conferencia en 1926. Augusto Turem, refiriéndose a la medicina en su discurso inaugural de la segunda clase de la obstetricia, consideraba que el ejercicio profesional se contenta con poco. El ejercicio profesional se contenta con poco, pero apto sabemos las lagunas de la paciencia. Este destacado médico consideraba que limitar la labor a los estrechos horizontes de la vida profesional era contrario a sus convenciones. Por ello, se comprometía con su auditorio y la universidad en general al decir lo siguiente. Propiciaremos las investigaciones, incitaremos a ellas y, en la medida de nuestros limitados alcances, daremos el efecto. Gómez Aredo, 1926. En la enseñanza superior debe procurarse hacer accesibles la aplicación de los métodos y la técnica de la investigación. Fundo, en esta última proposición, una esperanza, acaso algo lejana, de la renovación de la función universitaria, demasiado restringida en la finalidad de los técnicos de la investigación. Una cátedra debe ser un laboratorio de ideas orientadas por el movimiento de la investigación. En la educación física, en general, y en el centro en particular, se condensa y actualiza un viejo problema. En la educación física, en general, y en el centro en particular, se condensa y actualiza un viejo problema. Que me parece que son problemas teóricos que, por supuesto que no puedo detener ahora a intentarnos hablar de dónde se expresarían, pero se expresan por todos lados. En la formación, en la realidad profesional, en el que se quiera. Entre ellos son el de la relación naturaleza y cultura, o también biología y lenguaje. Conviene tener en cuenta que este problema, que es un problema teórico-metodológico, trasciende a la educación física. Es un problema de la ciencia en general. Tiene todas las distintivas. El ISEF, se terminó el tiempo... Este es un punto de vista muy particular, en fin. Se terminó el tiempo en que los fundamentos de la educación física venían dergados solamente de la ciencia biomédica. Donde las ciencias sociales y humanas eran una especie de complemento a la demanda instalada por la idea de la educación integral. Cuando no apenas una especie de noticia, de fuera de cambio. Hace décadas, décadas, que hay una discusión en la biblioteca de fondo, y no se va a poder desconocer ni se atallar. Desauteo un poco, para no destacar ningún tema más. No se trata de la lucha u oposición de una educación física naturalista, fisiológica, ni otra humanista o culturalista. No, no es por ahí. No es para reducir esa oposición. Por otra parte, las sociedades contemporáneas que han sido definidas como sociedad de espectáculos, como Martín Antibio Borg, en un horizonte biopolítico, tal que lo definimos por, consolidado en una formación social capitalista, tienen en el centro de sus problemas más ágiles la vida, la cuestión de la vida. Lo que está en juego es la reducción de la vida a puro objeto de la economía, una cierta organización de la vida. Entonces, toda investigación que toque en algún aspecto de la vida, debe orientarse por otros parámetros que están más allá de lo actualmente que de la vida. Porque la experiencia humana nunca es solamente fisiológica, siempre es, en algún sentido, general antropológico. Incluso, se conoce que siempre es la buena manera de la experiencia del lenguaje. Para cerrar, quería decir que ISEP, me parece que ISEP tiene que ser programático en este aspecto. No puede marcarse ciegamente, sin las herramientas teóricos, metodológicas, de las ciencias sociales y de las humanidades, en producir conocimiento para una supuesta educación física de la realidad. La que está ahí afuera, del otro lado de la unión de nuestra universidad. Porque la realidad, por sí misma, no admite la función de la crítica. Y esta es una función de la que es llamada a comparecer la universidad. Crítica, es decir, difundir, separar y curar. Por ahí. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Un gusto estar hoy reunida por todos y todas ustedes en la CEP, en el CUR, en el CUR. Entiendo que nos están escuchando de todos lados y entiendo que también no se verán, así que si no nos preguntan, nos preguntarán. Por lo tanto, si escala los temas, es probable que igual no nos escuchemos. Para mí, sin duda, es un gusto estar acá con las eminencias de la institución. Somos como los cuatro fantásticos. Yo, la verdad, no me creo que sea eso. Estoy acá simplemente para decir mi opinión. Y sobre todo, una opinión que está absolutamente atravesada por mi vivencia, mi institución y CEP desde hace 32 años, a febrero de la misma sala. Es decir que no puedo decir que fui docente de todos quienes están acá. Fui compañera de Paola. A ver qué sucedió. Es más viejo que él. Así que, tal vez, es un problema. Yo creo que es muy bueno. Está buenísimo pensar para dónde queremos rumbear. Inclusive, cuando esos rumbos nos encuentren o nos desentienden. Siempre está bueno pensar para donde uno quiere caminar. Y en ese lugar, yo escribí, yo estaba en España. Entre varias cosas, porque yo hablo de una manera y escribo de otra. Creo que todos, no sé, lo que les hemos planteado. Pero antes de hablar, me gustó leerlo. Y además me gustó que otros me lean para llegar allá con una lectura relativamente colectiva. Porque creo que así sea lo que pasa. Voy a intentar entender lo que para mí aborda los ejes de discusión. Sin duda, en un momento especial, que es inabólico. Para mí es una llegada diferente. Porque hoy, a diferencia de otros momentos, sentiendo o me entiendo como docente universitaria. Cosas de público. Universitaria. Es decir, para mí esto es interesante compartirlo también con ustedes. Porque durante la mayor parte de mi vida, mi formación fue en una casa de estudio, que es una universitaria. Y sin duda, en mi persona está mucho más la relación con la profesión. O tanto, la relación con la profesión como la relación con la profesión y conocimiento. Entonces, de ese lugar, me voy a ingresar. En relación al primer eje, que es la definición de la profesión de conocimiento en el campo de la profesión física, planteo. Uno, en nuestra opinión, la profesión de conocimiento en la educación física debe comprometerse principalmente en aportar respuestas a la intervención pedagógica y a las realidades que allí proponemos en el campo. No pueden faltar grupos de estudio que se ocupen de trabajar en sus praxis. Arriesgo a decir incluso que lo que sucede con la intervención pedagógica no debe desconocerse al producir cualquier tipo de conocimiento en campo. No descarto entonces la producción académica propia en campo teórico. En todo caso, discuto de él lo mismo que podría discutir de aquello que sucede en las profesiones cuando se alindan de otras dinámicas propias de las universidades. Dos, la función de conocimiento en la educación física debe ser crítica a las políticas dominantes de la producción de conocimiento. Esto es, a cualquier mercado académico ómnicoprensivo de interpretación de conocimiento. Generalmente funcional a sí mismo. En este sentido, y sin renunciar al conocimiento producido de los centros de poder, que suelen ser atravesados por lógicas del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado, habrá que estimarse otros modos de saber y de producción de saber que rescatan las experiencias singulares y situadas y construyan las alternativas de superación crítica en el campo de educación física, opción de distribución del conocimiento y apropiación del mundo cada vez más justas para todos sus ciudades. Tres, los cánones de evaluación de las producciones deberían ser revisadas. Nuestros cánones de evaluación de las producciones. No parece necesario abundar en aclaraciones al respecto. A cómo el poder del saber se legitima por mecanismos colectivos de evaluación del poder por los evaluadores y los reyes del campo. A cómo esta valoración responde a puntos de vista cegados a las naciones del campo de cada grupo de poder. Y a cómo los resultados de sus veredictos pueden distorsionar el futuro de los evaluados y del campo, sobre todo en grupos e investigadores en guía de consolidación. No va a ser la primera vez que le decimos que no a alguien que le estamos diciendo que no. Y cómo eso afecta a las personas y las producciones de las naciones. Un ejemplo elemental son los parámetros cuantitativos que se les suelen asignar a las valoraciones de los desempeños. Los que además de condecir necesariamente con la calidad de las producciones, son solicitadas de formas diversas en los distintos mecanismos de financiamiento de la investigación científica. Y CEP, PUROLAR, la dedicación total, la ANI, decidir más de ellos. Cada mundo tiene una cosa distinta. El asunto resuelto en torno a lógicas de economía de mercado, única forma de que podría, al menos yo, comprenderlo, implica más PEPERS en menos tiempo, mejor evaluación del desempeño, variaciones en la producción de mercado. Para mantener o ascender el cargo, se llevaría a cabo una suerte de proceso industrial. Tal proceso procurando rentabilidad, productos cortos, debidos en procesos menos densos, que pudieran significar mayor producción, ponen en riesgo una visión estratégica de producción académica de cualquier universidad. Esta lógica contraviene peligrosamente la tarea de la universidad y de sus producciones. Compartimos con, en este caso, con Bonaventura, un texto del 2019, que es la universidad pública la única institución capaz de pensarse estratégicamente a largo plazo y actuar en función de ese plazo. Se trata, en definitiva, de respetar las lógicas estratégicas de la universidad y, en el mejor de los casos, utilizar las del mercado a su favor. Capítulo aparte, será ascender los rumores sobre la evaluación externa del Estado a las universidades públicas. Quizá deberíamos ver la evaluación como la salvaguarda de la autonomía y no como el mecanismo de control industrial del trabajo académico. Cuatro. Retomando el primer eje, la producción de conocimiento en la educación física requiere, para el caso, pensarse principalmente desde los lugares en donde acontece, con pretensión emancipadora. El trabajo de investigación de la universidad y, en consecuencia, de los estudios que se llevan a cabo en ISEF habrá de ocuparse por producir conocimiento en dos claves. Lo suficientemente denso para tensionar el conocimiento regulador y lo suficientemente sensible para legitimarse con sentido en el campo de intervención. En ambos extremos estamos trabajando en ISEF. En el primero, el de la producción, tenemos noticias recientes que, en líneas generales, describen la situación de la actualidad de los estudios en la universidad física. Su lectura informa que A. La producción ha aumentado, aunque sigue siendo exigua. B. Las distribuciones de los estudios en el campo no logran entenderse como se prevería y se proyectara a los centros regionales. C. La distribución del trabajo investigador no es equilibrada con variaciones significativas entre los departamentos académicos, en donde uno de ellos, en particular, registra mayor producción que los demás. D. La diversidad de las temáticas abordadas no parece ser lo suficientemente amplia para cumplir con densidad similar a las reconocidas históricamente como actividades constitutivas de nuestro campo, deporte, gimnasia y juego. D. Tampoco parece aportar a los problemas vinculados a los propósitos de la carrera de formación que sostenemos, sean profesionales, docentes, de la educación física, técnicos objetivos y guardadero. En el segundo extremo, el de la legitimidad social, nuestra producción está lejos de reconocerse como la de referencia para la educación física urbana. Se visualizan tímidamente algunos estudios en vínculo a los problemas de la sociedad, textos para la ciudadanía que acompañan la discusión de los problemas públicos e intentos de formación permanente en acompañar la actualización del campo profesional, a partir de estudios propios sobre el campo o similares de la región. Los diálogos fueron cubiertos de forma aceptable, sin embargo, creemos que estamos estudiando. Respecto al segundo ejemplo, producción de conocimiento y sistemas de formación. Es deseable que la producción de conocimiento del RAM y el sistema de formación permita entre los proyectos de enseñanza de cada curso, de forma articulada con los otros cursos y con su propósito general. Sin embargo, hasta tanto no avanzar en la línea de evaluación de los planes de estudios y nuestras opiniones no son más que especulación o no las niñas. Arribilgamos algunas, sin embargo, que pueden ver. Una, sospechamos que la presencia de docentes de los grupos de estudios en las unidades curriculares estarían actualizando los contenidos de las enseñanzas de los cursos de pregrado y grado. No sabemos si esa actualización es vinculada a lo que sucede en los campos profesionales y el título por lo que viene sucediendo la universidad. De suceder no podemos afirmar que sea orgánica, que la actualización cubra la diversidad en los contenidos pensados para las diversas unidades curriculares de la carrera. Estos datos permitirían articular las producciones por los sistemas de información y mejorarían en mucho las decisiones de la política académica. En segundo lugar, en cuanto a las carreras de cobrado, uno, primero, el programa de maestría en educación física. Representa la respuesta oportuna a una formación académica propia y necesaria para el fortalecimiento y carlos de servicios. Siendo espejo del acumulado de estudios propios y más allá de sus logros en tanto programa académico, le queda aún mucho con el centro. Reconociéndonos el día de consolidación, es asistido por académicos de redes internacionales que aportan a sus hallazgos que aportan sus hallazgos al mundo y en parte los hacen suyos. Esta cuestión no ha podido aún solucionar el desequilibrio académico de departamentos, debilidades que fueron preocupación de la política de servicio en estos años. Nos preguntamos ¿qué recorrido académico podríamos obtener sin tales breves? Tal vez allí podamos establecer nuestras ausencias y generar nuevas políticas. Dos, por su parte los lineamientos de la UDA reclaman adecuadamente la revisión de programas de formación articulados, lo que a nuestro servicio fortalecería mucho si quisiéramos pensar en avanzar hacia formaciones superiores a las mujeres. Esta cuestión nos encontrará en la construcción de programas de doctorado colaborativos sobre servicios. El riesgo de no encontrar un rumbo propio es perdernos a la deriva de servicios consolidados. Nunca más necesario poder establecer los propósitos específicos en nuestra oferta académica. En definitiva, desde este eje poco podemos decir de forma sensata. Sospechamos, como a bien esperamos, que los grupos de estudio estén haciendo política académica articulada o curricular o en todo caso alentamos a que ello sea objeto de debate para sí y a los espacios de tu gobierno. Un dato preocupante del esfuerzo que hemos venido haciendo es el lento recorrido que se ha dado a todos los asuntos de la enseñanza, en particular a las especializaciones. Ellas se transformarían en la carretera pública que nos vincularía como institución a nuestros egresados y a sus problemas. Egresados y problemáticas que en general no están permitidas. Lamentablemente, problema no en presencia física, capaz que a través de un hecho o sí. Finalmente, producción de conocimiento, funciones sustantivas y estructuras acertadas. Desde amplio tema, algunas consideraciones elementales en el marco de un presupuesto exíguo y la presunción hacia la liberación de la matrícula, que son dos cosas que nosotros nos hemos planteado como colectivas. Uno, las condiciones para la producción de conocimiento de la dolar en general y en el ISEP en particular son precargas. Si bien es cierto que poseemos docentes dedicados totalmente al trabajo en ISEP de forma compartida, en algunos casos que nos está en favor de la forma humana, la mayoría de nosotros y nosotras somos docentes de tiempo repleto, decían unos por ahí. 65% que un IGEO se enreda y más de tres cuartas partes del ISEP. Esta situación sugiere revisar las políticas de organización de la enseñanza, priorizar los lugares de formación sensibles, el tipo y cantidad de cargos de ISEP por ISEP y departamentos de Aéreo, entre otras cosas. Poco podemos hacer colectivamente sin ideas generativas para consolidar cargos efectivos y de alta dedicación que puedan atender a las funciones subidentitarias orgánicamente. Dos, la articulación de las funciones sustantivas se establece dinámicamente y debe ser atendida de la misma forma. Es deseable que unas se piensen en relación con las otras y así sean de ideas. Tres, el desarrollo académico de ISEP y el de sus funciones es prioritario se piense considerando las características de los docentes que trabajan en el servicio. En general y por las características de la profesión son docentes que trabajan en su mayoría fuera del CEP. Esta cuestión mantiene la realidad en el servicio y como fuerza bailar permite pensar en la plataforma de organización de los cargos y de la producción. ¿Debemos pensar en docentes de alta dedicación en su conjunto? Karl Schaffer señalaba que la misión eterna de la universidad es ser el lugar donde por concesión del Estado y de la sociedad una determinada época puede cultivar la más lúcida conciencia de sí mismo. Más allá del idealismo que en vez de la frase entiendo compartir la importancia de revisarnos en esta época. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas gracias por la invitación y bueno se va a hacer también más 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 por otro lado decirles que bueno para mí cualquiera de las tres ponencias que hice de compañeros sumamente ricas y bien diferentes me parece que agregan puntas preguntas para dinamizar para pensar provocativas y me parece que bueno que suman a esto de generar debate que es la idea después en el que se es el presidente de hoy. Ah otro detalle no menor yo no soy docente de grado 4 soy grado 3 por ahora así que no más que aclaración porque dijeron que eran un grado 4 y todavía no lo son no tome posición todavía de encargo está todavía en trámite así que sigo esperando. Bien no es una reivindicación es simplemente un dato de la tierra de un lado de hecho lo que hice fue ordenar en base a unas preguntas disparadoras un poco que que Juan había armado ahora esta última semana que venido muy bien lo cumpliré por los tres temas y más que nada por las preguntas que salían de estos temas y bueno lo primero es ver un poco esto de los factores que están implicados en la distribución de la producción de conocimiento que no es fácil son varios y bueno y eso como después de la pieza de la población física y bueno justamente me parece como que es clave pero al menos a mí me salió pensar esto de la legitimación de la conocimiento no se puede separar de la dimensión institucional o sea no hay una dimensión epigénica ni una teoría totalmente dependida y separada de las realidades histórico sociales y las relaciones de poder si bien en algún tipo de ejercicio se puede separar funciona todo el tiempo en forma indicada entonces bueno justamente me parece que es eso como una cuestión clave y una dimensión importante que la universidad en términos generales y a nivel latinoamericano siga pensando y está poniéndose bastante con esta un ambiente tan feroz del capitalismo académico es un gran negocio mundial las universidades y bueno y una universidad en la educación superior es uno de los mayores negocios internacionales y bueno poder hacer frente y la negociación todavía mañana dentro de las evaluaciones cada vez más estatalizadas más administrativas hacia donde se va si lo ven el caso brasileño de cómo se mide a cada docente bueno no queremos irse allá como un lugar somos más chicos hemos podido en cierta medida escapar con ese modelo tan crudo pero bueno pensé que tenemos que seguir pensando esto en términos más generales con redes internacionales que nos permitan como Sudamérica y Latinoamérica poder ver cómo podemos hacer para frenar esto que cada vez va más viene más fuerte eso como un poco términos como como centrales para poder pensar y bueno si tú encima a eso le sumamos un campo bastante nuevo o no fuerte como es el campo de la educación física bueno eso también tenemos mayores dificultades ¿no? y bueno ¿cuáles son a nivel nacional los mayores lugares de poder y de fuerza donde se dice bueno sos un investigador con su conocimiento no producís y bueno tenemos a nivel por fuera de la universidad la agencia nacional de investigación y innovación que categoriza a los investigadores ¿no? y deja fuera por ejemplo la extensión de los organismos dispensados solamente para la investigación y ahí nos categoriza y te da un lugar una visibilidad y una legitimidad como investigador en la sociedad uruguaya que eso es importante y tiene peso y hay que ver bueno cómo se interviene ahí cómo podemos o no conocer estar ahí o estar en esos espacios o no qué decir en esos espacios lo mismo por supuesto a la CICIG al interno de la universidad donde se definen las políticas de investigación cómo se articulan esas políticas de investigación con la extensión por ejemplo en qué lugar ¿no? se puede dar o no a esa acumulación ¿no? y bueno si se piensa en la extensión cuando vamos a la producción de conocimiento me parece que eso es algo que la universidad y la universidad de la República viene insistiendo pero todavía no sé si está tan claro cuando vamos a la producción de conocimiento que viene la investigación en el sentido común o sea se asocia más la producción de conocimiento con la investigación y no con la extensión y bueno y ahí uno podría decir en otro plano más inclusive institucional de ese uno podría decir bueno acá lo que tenemos como cuestiones fuertes donde esto lo medimos lo legitimamos o lo legitimamos son los informes de actuación docente cuando renovamos los cargos las asesoras cuando decidimos a qué ponen las asesoras y ellos se evalúan los criterios que ponemos los reglamentos de los pasajes de grado bueno ahí se va produciendo a nivel institucional bueno lo que nosotros consideramos y estamos estimando como producción de conocimiento y bueno y alguno ve también que siempre la investigación en los reglamentos cómo están y cómo se hicieron que sí que la investigación se cultúa más de repente que las otras funciones o en forma y la extensión en general tiene un poco más abajo que la investigación o bueno y eso también cuando nosotros estuvimos haciendo esos reglamentos también tenemos reflexión de la universidad central que nos regulaba esos reglamentos que pasaban por ahí y que no nos iba a aprobar un reglamento donde pusiéramos un ataque a la extensión que la investigación en el cual está y así hay cosas ahí de peso que uno podría analizar la realidad donde se mueven esas relaciones de poder y esa legitimidad que estamos dando a la producción de conocimiento y qué factores inciden en eso ¿no? bien y bueno y a nivel como también más general en el caso uno mira dónde se publican las producciones académicas y cuáles son es cierto que en el campo de la educación que siga tenemos pocas revistas en Uruguay por ejemplo está la revista nomás de la de la de la de la de la y no tenemos revistas por ejemplo en el CED tendremos que salir si queremos en el campo principio de la educación física tenemos que salir a otros países a publicar eso no es un dato menor me parece que es algo que muestra el estado que está en Uruguay esas redes que hemos avanzado dentro de siempre estamos dentro de los razales cuando el cuartelo se categoriza en los soldeadores entonces estamos siempre necesitados en los razales no tenemos un área visible clara y los evaluadores en general en las revistas siempre estamos como siendo evaluados por otros campos en general eso también es como como un campo también con esta debilidad porque siempre vamos a revistas de otros campos ahora ya llevamos llevando más a la cuestión del CED ¿no? qué conocimiento se produce en el CED y después qué es lo que el campo de la educación física podemos reconocer como conocente el conocimiento original y acá bueno primero cosa decir que el campo de la educación física es un campo justamente que si bien en la región mundial no podría decir a fin del siglo XIX y estuvo bien ligado a la emergencia de los Estados Nación ¿no? que en México evidentemente como una práctica evidentemente corporal a ser desarrollada para formar ciudadanos fuertes utilizar la patria a generar ¿no? tanto el deporte como el gimnasio pero ¿no? importantes prácticas para mostrar el poder de las naciones y competir en las naciones etcétera y eso hasta el día de hoy sigue hasta el granjero limpio y uno podría decir una serie de aspectos de cómo se fue construyendo el campo lentamente profesional y de la nación y bueno mucho más ligado si o desarrollo práctico y profesional que científico eso ha sido así ¿no? a través de muchos ¿no? y bueno ahí hay una cierta debilidad del estímico lo podría decir la configuración pero también tenemos una gran riqueza profesional desde su inicio ¿no? y ahí cuando preguntamos ¿cuál es el saber de la educación física? pues capaz que podríamos hablar mucho más justamente de saber ese plural que saber las celdas ¿no? y eso no le quita su riqueza pero sé que ahí nos tendremos que valorar y mostrar la riqueza de esa pluralidad y de esa cuestión que no que no le quita valor a que seamos distintos o que seamos un campo ¿no? y bueno como los saberes hegemónicos que lo inauguraron en el campo y lo siguen como inaugurando han sido las ciencias geológicas las médicas la fisiología de ejercicio la fisioterapia y otro montón de disciplinas que hoy Carlos algunas ha nombrado pero sin embargo si bien las ciencias sociales y humanas vinieron ¿no? en el último cuarto del siglo XX a generar el campo de la educación física que son las reproducciones específicas de ese campo podríamos decir igual me parece no menor que hoy en día dentro del ISEP si uno ve los grupos de investigación y la cantidad de producciones hay una predominancia en nuestro campo en nuestra institución del campo de las ciencias humanas sociales y humanas digamos de la educación física y no del campo de las ciencias médicas biológicas ¿no? eso es una cuestión como que en el ISEP eso se en los últimos años se hizo se fue reviviendo y se equilibra ¿no? ha sido diferente como una cuestión para pensarlo también ¿no? y para poder ver este pero ahí me parece un nudo ahí como para ir dialogando por ahí no sé si usted está ahí a Román está ahí a Carlos este ahí ¿qué hacemos nosotros? ¿no? cuando decimos bueno pero en concreto ¿qué hacemos? ¿qué investigamos? entonces uno podría poner por ejemplo la historia de la educación física análisis de políticas deportivas y de educación física estudios sobre el cuerpo afectado por el psicoanálisis la filosofía la antropología la sociología pero podría seguir abriando la sociología o sea son ejemplos nomás ¿no? hay mucho más ¿no? y en este marco la pregunta ¿las categorías que utilizamos son del campo de la educación física o de esas disciplinas historia de antropología filosofía ¿no? etcétera etcétera lo segundo que son las disciplinas ¿no? las que aportan uno podría decir inclusive ¿somos más historiadores o somos más cuando hacemos eso de la educación física o somos más antropólogos o somos ¿no? ¿cuánto de eso es lo que pasa ¿no? cuando tomamos sí de repente tomamos como objeto de la educación física los programas de DICEF tomamos como objeto los que tienen el campo los gimnasios el tiempo libre las danzas las luchas tomamos eso como objeto del estudio pero ¿cuáles son las preguntas que le hacemos a esos objetos? ¿no? y a partir de qué categorías analíticas provenientes de qué disciplinas ¿no? y por supuesto que están afectadas todas esas otras disciplinas y me parece que hoy en día no podríamos hablar en ningún campo de estudio que no pase eso que haya ¿no? articulaciones con otras disciplinas pero ahí quisiera rescatar rescatar algunas cuestiones justamente para seguir pensando que no lo tengo del todo ¿no? pero parece que para seguir pensando ¿no? ¿qué es? ¿una aplicación así directa de la story room o ahí nosotros hacemos como un ejercicio creativo de una serie de categorías intermedias creativas para trabajar desde nuestro recorrido también por el campo de educación física con las vivencias profesionales también en ese campo etcétera etcétera entonces hacemos como algo original cuando hacemos una historiografía por ejemplo Lorena tú de toda acá que estás haciendo todavía la maestría ¿no? estudiadas en el siglo XIX las relaciones con el cuerpo el agua ¿no? pero ahí Lorena que puso acción física ¿podría ser esa iluminación un historiador del siglo XIX de la facultad de humanidades la podría ser de esa crisis? o sea entonces ahí parece que tenemos una singularidad una pongo este ejemplo porque lo conozco más capaz que podría poner después otros ejemplos pero no los conozco más de pero a veces que ahí nosotros es donde tenemos que valorar lo que hacemos no decir ah sí lo estamos haciendo en definitiva y ahí seguir profundizando en eso y en general justamente me parece que eso nos va a permitir viajar a la 5 o 10 años en un doctorado propio donde condensamos que somos los mejores en el buen sentido por nuestra tradición por haber vivenciado un campo específico de la educación física del deporte que hay un poco que cuando vamos a hacer la historia por ejemplo que esto es algo que yo manejo bastante esos objetos no es lo mismo que usamos un historiador si bien trabajamos con un montón de categorías está bueno que sigamos trabajando del campo de la historia y leemos sí a los principales historiadores colacionales los franceses y trabajamos intermógicamente bueno cómo es construir un consigno historiográfico pero no es lo mismo ¿no? y ahí también que hoy este bueno justamente para ser mejor y trabajar mejor en el patio y ser en la educación física la intervención son ellos que nos definen pero si en la formación por ejemplo no tenemos una buena formación teórica para poder ser creativos y generar producción de conocimiento o sea para generar porque ser creativos en prácticas concretas con el cuerpo también tenemos que generar en la formación y dar importancia en la formación en la formación teórica entonces ahí me parece que tenemos que tratar de para ahí me explico un poco de la línea de arquitecto pero para para poder unir distintas cuestiones que venían justamente para ser creativos en cualquier campo tanto sea en la intervención o en el patio como haciendo una investigación de la historia de la educación física pero pensé que la investigación de las herramientas teóricas a la formación nos dan muchas más herramientas para eso tanto para crear experiencias corporales vivencias en el patio distintas prácticas como para generar estudios no tanto que se van a identificar a la a la función y no que es una carrera académica como que va a ser una carrera académica en el grado me parece que tenemos que articular y no decir intervención versus producción teórica profesión versus académica me parece que en el grado también es un lugar donde eso se tiene que interactuar y la formación tiene que ser algo más completa heterogénea y donde los experimentos teóricos se den también importancia y no solamente bueno sí distintas maneras de poder intervenir en el campo y tener variados ejercicios etcétera después decir que tenemos ahí un reposte en el programa y las maneras de realizarnos que nos dimos que parece que tenemos que revisar porque para mí eso también que salen de concentración necesitan revisión y ahí me parece que una de las más urgentes es por ejemplo la maestría y esto estamos viéndolo hay una cuestión ahí de todo lo que es lo expresivo lo artístico que está poco contemplado seguiendo cómo sumamos intervenciones del lado de la danza en la educación física las luchas que no son las fuerzas tradicionales como la gimnasia los juegos y los deportes entonces hay otro palo que está en el departamento de prácticas corporales que no es un buen no es un práctico corporal porque el deporte también es una práctica corporal pero eso tenemos que seguirlo discutiendo y a su vez los departamentos académicos creo que son muy grandes se apartan todo el país y bueno eso hace que todo la organización administrativa adquiera tanta relevancia que después la organización más académica y el funcionamiento académico en los departamentos sea disfrutoso por sí porque tampoco estamos somos demasiados y eso es un problema bueno sobre la producción de conocimiento de sistemas de formación ahí había expresado lo que parece importante la articulación de grado con un poco grado y ahí me parece que lo que sí lo que define esa posible articulación de un sistema de formación de qué grado con un poco grado son justamente los equipos de investigación y ahí son los equipos de investigación que tienen que trabajar en forma articulada teniendo en su interior corrompiones periódicas fuertes articular estudiantes de grado con estudiantes de con grado si yo articulo en la instancia de reuniones tanto para armar proyectos de extensión como para armar proyectos de investigación y trabajar en las funciones universitarias y preparar clases trabajo en forma articulada eso después va a tener un efecto en la propia enseñanza en los propios proyectos donde dice el grupo esté y es el mejor articulador además de decir pensamos igual que tenemos que crecer en pensar en forma más planeada que bueno si vamos a tener en este momento dos especializaciones o tres que están por el clavo una maestría ya en camino y bueno las licenciaturas todo lo que tenemos de un grado bueno tenemos que pensar que eso se pueda trabajar en forma mucho más articulada entonces cuando en octubre se hace una planificación del curso de grado para el mes siguiente tendríamos que poder pensar también al mismo tiempo y no para los grado sería solo para un acorde pensar en una planificación a dos años que es lo que se usa por ejemplo en este momento una maestría o una especialización a un año y poder pensar ahí el tejido desde los departamentos académicos juntando al grado 3 o superior de los que son que dirigen los grupos de investigación que se ven en el campo y en el cobrado y son los que llevan adelante los responsables en los cursos de grado poder pensar una sinergia que nos permita con la institución pensar en un sistema integrado de formación entonces eso tenemos que dar pasos para después es difícil pero tenemos que dar pasos para poder dar los plantejes institucionales que nos permitan generar un sistema integrado de pregrado grado y con grado entonces ahí tendríamos que sentarnos porque uno está en este momento ordenando la carrera tendríamos que sentarnos por los departamentos sentarnos con los directores de los grupos de investigación y ver cómo hacemos para pensar un plan de formación integrado de grado por grado que nos permita cada vez articular más esas instituciones y en términos de las estructuras académicas y la función de conocimiento ahí sería muy redondeando todavía había valorado algunas cuestiones de crecimiento importante que ha tenido el ISEF en los últimos años había justamente hecho una cosa más histórica de la importancia que ha tenido siempre la función de enseñanza desde que se creó el ISEF hasta el presente hasta la década de los 90 hay toda la emergencia del departamento de investigación y función había gente de eso algo Romar dijo como ahí se empezó a dar un impulso y empezar a trabajar todo todo la primera pasaje a la universidad todo ese impulso que se dio en esa década como muy importante y bueno como actualmente para mí fue a los ESEF el historiado de los ESEF el que más en el nivel de los universitarios generó esta región fuerte de la articulación de las funciones que se hicieron ahí y se trabajaba bueno pero no son los para el ISEF sino que fue muy fuerte esa política a nivel de política universitaria la articulación de las tres funciones y como eso a partir de los espacios de formación integral se fue instaurando pero también me pregunto hasta qué punto eso lo termina siendo por momentos más visto como una política extensionista que de una real integración de las funciones universitarias porque la iniciativa la docente también se lo valvado por la comisión de seguridad de extensiones que sea en el medio y no por un ente que articule las tres funciones a nivel central entonces también eso son funciones para pensar y se ir problematizando y bueno como también el ISEF ha hecho esfuerzos muy grandes en potenciar las funciones ahora así como hubo una fase B de intención de investigación y la extensión y pensé que eso es una solución muy importante y una cierta singularidad que se quiere ir generando y que tenemos que seguir viviendo eso para tener las cosas pero creo que lo dejo por acá y le van a ir juntas ojalá sirva para discutir muchas gracias bueno gracias por la invitación creo que queda bastante claro que se construyen a partir de las intervenciones futuras diferentes entre el problema que además por otra parte también es organizar distintos en los que se han conseguido y se han conseguido los contenidos en este asunto que seguramente se han ayudado a una y ayudan a disparar la discusión abrimos un espacio para preguntas ahora en unos minutos pueden ser preguntas únicamente dirigidas a las presentaciones también contemplando el espacio de debate que abrimos a la serie de las redes para con el mismo meloje de la instancia que le he señalado así que puede ser un poco desalentado pero tendría que aplicarse en el micrófono para arrancar preguntas que le he enseñado Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Tengo una pregunta que va desde el 4, me parece que analiza todas las presentaciones. Cuando lo escuchaba me recordaba un texto de la realidad que se llama La universidad sin condición. Es un texto en el que la realidad dice que la universidad está sin condición, creo que las condiciones actuales muestran eso, o sea, está sin condición porque no tiene a generar los recursos para poder desarrollar lo mejor que hace en las mejores condiciones posibles. Creo que el conflicto de la universidad actual muestra eso y es un problema que creo que es inferior. Pero además decía que la universidad sin condición porque la producción de conocimiento debería no tener condiciones para producirse. O sea, que no hay que ponerle condiciones al conocimiento, pero la práctica de la producción de conocimiento no debería permitirse ni ponerle condiciones a priori. Un ejemplo son, pero no los únicos, es la cantidad de conocimientos que se producen casi por error, aunque no es la única forma en la que se puede desarrollar ese sin condición. Entonces, mi pregunta es si la utilidad de saber que aparece de alguna forma en sus presentaciones, de diversas formas en sus presentaciones, no aparece como una condición para la producción de conocimiento. O sea, tenemos que producir el conocimiento únicamente en la medida en que es útil. Tenemos que preocuparnos con la eficiencia técnica, por ejemplo, del conocimiento que lo hemos llevado adelante. Y eso me parece que hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad que muestran los problemas éticos, políticos e incluso teóricos de eso. Por el mismo tiempo, me parece que el excesivo teoricismo que muchas veces cae, que la producción de conocimiento también es problemática. Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿cuáles son las condiciones mínimas, si tenemos que imponarlas o no, cuando tenemos que pensar una política de investigación? Sobre todo, las condiciones que tenemos es que tenemos recursos económicos limitados, muy limitados, y tienes que encontrar a las mismas escuchantes. O hacemos esto o hacemos lo otro. No sé si no, pero... Gracias. 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 Por allá en la conexión, la otra pregunta que me tiene. Gracias. 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 La doble, en realidad habla de la doble ambivalencia, sería en este caso, de la universidad sin condición. Y efectivamente, las universidades públicas latinoamericanas comparten esta condición. Nosotros tenemos varios estudios, todos los miembros de esta universidad. Siempre nos enfrentamos a estos problemas en las condiciones en las que trabajamos. No es un problema sólido, es un problema de las condiciones de trabajo en las universidades de esta región. No es un problema sólido, no es un problema sólido. Y suscribo el otro sentido de la expresión, lo suscribo completamente. Hacen muchas cosas. Incluso, hay una cosa que algunas personas con las que me gusta muchísimo conversar y discutir, están acá presentes. En este caso, hace unos años, por ejemplo, ahora no creo que hay otro lado de la receta. Y hace unos cuantos años estuvo un debate, como por los cuantos, pero todavía hay unos diez años, en la universidad del servicio de la sociedad. ¿Qué debería decir eso? Y es una cosa complicada, porque ahí se pone una condición. Y si se quiere, te lleva por la vida, en algún punto te puede llevar por la vida de la utilidad. Ahora, está claro también, por otro lado, tampoco se puede negar porque rompe los ojos, que si, por alguna razón, la Universidad de la República fue reconocida socialmente en los últimos dos años, puede haber el papel que hubo en la pandemia. Entonces, siempre es una cosa difícil. Igualmente, me parece que los ritmos ahí, ellos, son los de... Los ritmos son los de... En algún punto, los de... Con esto no me desdigo, desde que suscribo, a que no se le pueden poner condiciones hasta ahora. Por algo, la Universidad, sí, históricamente defiende, y espero que la siga defendiendo, en algún momento, la economía. Para que, por ejemplo, el presupuesto no sea direccionado. Para que, por ejemplo, el presupuesto no sea direccionado. Para que, menos, más, en la clara de la sustentación, que investigar el método, porque es útil para ellos. Y suscribo también lo que dice en el canal, cuando dice que la universidad es... La universidad no es el saber, pero es una institución social por excelencia que se dedica al saber. Entonces, a mí me parece que en el nivel de realidad hay un par de orientaciones que no están destinadas a reconocer el carácter aplicado del conocimiento, como en el nivel de pandemia, pero indican un punto, indican un punto. Bueno, creo que la parte más difícil de hablar es el tema del tema. Yo, simplemente, para... Quizás, o sea, revisando un poquito el que dice, Creo que, bueno, que eso, la universidad sin condiciones, que, por ejemplo, es completamente legítimo, de repente, lo que ha conocimiento que no es el informe que tiene alguna aplicación, ya es un poco, quizás, también el tema de la ciencia básica aplicada en mano. Pero siempre, entonces, lleno un poquito el ser. Lo que sí creo es que, de repente, un programa puede tener, sí, ciertos objetivos orientadores hacia dónde apuntan. Entonces, en ese sentido diría, que quizás sean transitorios, y que quizás se vayan modificando con el tiempo, ¿no? Digo, esto en el sentido de lo que decía, dentro de... Porque creo que a veces sucede, o al menos a veces yo mismo me pregunto a la gente sobre estos proyectos, sobre ciertas tesis, digo, digo, esto es educación física, ¿no? Más allá que incluso lo que decía, de repente, lo que es o no es educación física. Primero, eso de la educación física no es porque no deja de estar siendo, ¿no? Porque grandes son los institutos que hace 50 años atrás, lo que es ahora, que ya está en los últimos años, va a cambiar también. Entonces, eso de decir qué es y que no es educación física me parece que no es complejo, ¿no? Pero si de repente algunos objetivos orientadores, o en este momento a veces queremos priorizar determinadas cosas. Entonces, por decir, es absurdo, ¿no? Y de repente alguien plantea dentro de su proyecto de maestría, el fundamento de la mecánica cuántica, digo, esto no está por acá. Porque me parece que dentro de un programa, en la técnica de educación física, no va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, a veces sí podemos pensar que eventualmente no necesariamente ha aplicado, pero hay determinadas cosas que podemos decir, bueno, tal vez, este… Digo esto en el sentido que a veces, no digo que me preocupa, pero como decía que de alguna forma, o sea, más allá de que cuando hacemos historia de deporte no dejamos de hacer historia, pero hay un cierto conjunto de conocimientos a veces a ser vinculados a las prácticas deportivas, gimnasas, lúdicas… De repente sí es un núcleo duro que tenemos y que quizás está bueno estimular la producción de conocimiento en eso. Cuando de repente miro un montón de trabajos, especies y demás, y de repente qué poquito hay de esto, y de repente veo que hay un montón de otras cosas que… de lo de esto que es el núcleo duro, estamos… de repente no hay mucha cosa, o estamos haciendo poca cosa, entonces creo que ahí podemos ver, sí, algunos intensivos, incentivos incluso de parte de la institución, que bueno, nos interesa desarrollar estas áreas, producir conocimiento en estas áreas, sin eliminar las otras, pero de repente dándoles cierta prioridad, cierta incentivo. Entonces, en ese sentido a veces, cuando… y quedo por acá, cuando de repente veo, no sé, el programa de maestría, ¿no? Que supuestamente participamos de evaluación de los proyectos que ingresan, ¿no? Y a veces digo, qué poquito hay de lo que… de este núcleo duro, que estaría bueno seguir, que tenemos un saber hacer, que acumulamos cierta experiencia, cierta tradición, y qué poquito estamos haciendo. En cambio, otras áreas, que de repente sí, hay un montón, y no es decir que esto no es educación física, pero quizás… entonces, creo que en ese sentido de repente, simplemente sí, sí, capaz que política, políticas de producción de conocimiento, podríamos establecer ciertas prioridades a que hayas, darle mayor importancia, ¿no? y, no, y, no, y… Y, no, y, no… ¿Vale? ¿Vale? Ya que nadie se aproveche otra… No, me estaba diciendo en esto de producción de conocimiento, pero es algo que me preocupa a mí, y quizás no. Este, hay un autor, Michael Sander, Sander… los dos últimos libros uno es traducido, sería lo que el dinero no puede comprar y el último es una crítica a toda la metodocracia y demás pero decía en esto que en el transcurso de las últimas décadas hemos pasado, decía de tener una sociedad de mercado a ser una sociedad de mercado entonces decía que la diferencia es lo siguiente una sociedad de mercado perdón, una una economía de mercado hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado entonces decía que una economía de mercado es una herramienta efectiva por ahí cuestionable de organizar la actividad productiva en un país entonces pero en cambio una sociedad de mercado es una sociedad que incorpora los valores de mercado a prácticamente todas las condiciones de calidad, la guía civil a las relaciones personales a la educación a la salud etc. entonces por ejemplo decía entre otras cosas que en Estados Unidos algunos experimentos se hacían que a cada niño que se tratara una nota le pago en todo el año si leía un libro le pagaban por leer un libro y que llevó entre otras cosas a que leía más libros pero también a libros muy cortos pero digo esto en el sentido que nuestra manera de producir de conocimiento y de evaluar la producción de conocimiento el Pablo y los Pérez que ha sido un poco eso hemos incorporado la producción de conocimiento la manera de evaluar ese tipo no entonces creo que es algo que tal vez las organizaciones evaluadoras y sin a entre más que hay hay iniciativas en ese sentido pero de repente es un poco en contra de eso entonces es un tipo de valoración del productivismo académico yo no sé si entendí bien la pregunta pero creo que está a partir de intentando no estar nada en el tema yo exponía primero exponía que en general las universidades tienen nosotros como universidad tendemos a instalar el conocimiento regulador regulador del Estado que hubo y decía y lo voy a leer de vuelta porque quedó muy bien en el que seguramente yo hablo que fuera de lugar que la función de los estudios de la universidad a mi criterio debería ser lo suficientemente denso para seleccionar ese conocimiento regulador y lo suficientemente sencillo para legitimarse con el sentido del campo de la intervención en ese ejercicio de de pensar hacia dónde digamos yo no le incluyo la dificultad en ninguna forma ahora tampoco voy a llegar a las posibilidades de generar conocimiento fuera de lo que puede ser que se establece de hecho la universidad tiene una estrategia de largo plazo que le permite hacer eso para eso se nos se nos se nos paga de la manera en todos los estudios mi preocupación siempre intenta ser el para qué producir el conocimiento y capaz que alguno nos resuelve para algunas cosas yo intento siempre resolver los resultados que quedaron hasta que vivo y entiendo que estoy contenida por el orgánico cuando lo descubro dicho de otra manera si la construcción se ha cumplido en el todos y todas el papel de la universidad tiene que permitir a todos y todas reconocer y transformar esa cultura y el rol de la universidad es que además políticamente hemos dado nuestro proyecto de desarrollo institucional que atraviesa la gestión que me dio como decía que si ustedes son un servicio que han podido construir un proyecto que atraviesa la gestión y eso es lo hable ese proyecto tiene un concepto tiene dos objetivos y se supone que toda la estructura de la institución se encamina en principio o encomunadamente a dos de los otros objetivos o a caminar hacia ese visón ser reconocidos como servicio vincular a las personas que hicieron es decir que alguien que venga por acá y pase y decir acá está el servicio que me permite a mí seguir pensando me permite a mí incorporar mi cultura me permite a mí transformar la educación física de la familia yo no quiero colocar ningún tipo de bajas nombres y prefiero ponerme todo esto si yo voy para ese lado y en algún punto tengo que relacionar dialéficamente la construcción de conocimiento con la cantidad si no es muy difícil eso para mí Cecilia no excluye la utilidad ahora creo que muchos y muchas de nosotros estudiamos cosas que no son inmediatamente útiles porque no tienen esa apreciación eso está mal todo está mal está mal porque la universidad pública lo permite y está muy bien que lo permite a veces ni siquiera son útiles y desaparecen pero yo también conozco la sociedad que nosotros incluyéramos a uno y entraramos a otro no estaríamos siendo muy democrático entonces mi respuesta si es que entendría la pregunta es mi preocupación por algo yo estoy en el sector por algo me interesa la práctica profesional por algo me interesa vigilar los mecanismos de evaluación no puedo dar respuesta la manzana no cree muchas y eso es algo entonces me parece que ahí la utilidad la utilidad ¿en qué sentido? los términos mercantil no yo no creo que ninguno de los que hemos sacado a la mesa inclusive con nuestra interés en la historia creamos que la construcción de conocimiento que hacemos solamente es que salga al mercado es decir lo que vivimos por dos lados pero el problema es y sé ¿puede permanecer ajeno a la realidad de la educación física nacional sí o no? ¿cuánto tiempo más vamos a permanecer ajeno? esas son las preocupaciones que a mí me atraviesan cuando pienso qué conocimiento produjo y en dónde escribo ¿para quién escribo? y veis una cosita más con compañeras gracias historias de mis andanzas por pasillos un día me agarró a favor haciendo la historia y me decimos ¿cuándo te vas a hacer el doctorado? y le digo la verdad no necesito el certifico de dinero terminé hacer un doctorado para intentar encontrar la educación física que de alguna manera teníamos que poner sobre la mesa porque estamos construyendo la educación física de la universidad ¿eso es bueno o malo? yo qué sé vamos colaborando en ese camino pero no había forma de poder seguir atravesando y acompañando la transformación institucional sin poder volver a pensar los conocimientos juntos en el mundo entonces creo que es un buen momento para pensar en esto no para excluir los diferentes lugares en los que nosotros pensamos el conocimiento y lo producimos porque la universidad por suerte es democrática y es amplia ahora ¿de qué manera nosotros le damos respuesta a los problemas del Uruguay y no los problemas del Uruguay que nos imaginamos los problemas del Uruguay que vamos dándonos cuenta cuando vamos a cada uno de los espacios a través de la presión a través de las técnicas profesionales a través del curso de formación de la universidad y a través de la universidad ¿cómo podemos dialogar con esos problemas? esas son las observaciones que a mí me parece que habla de la utilidad en el sentido en el sentido de poder darle algún tipo de respuesta y compartir la visión con la gente con la gente que quiere proteger esa es la sensación que a mí me deja de la gente de la sociedad y no sé si si acompaña en el sentido de la gente bueno diría que podemos cerrar este bloque para eso vamos a organizarnos de la siguiente manera les invitamos a que elijan a que veamos su camino vamos a ver un primer momento de discusión por eje temático vamos a desagregarnos digamos en tres espacios para para discusión en paralelo nosotros hay que elegir el segundo de los ejes para ocupar y elegir esta nueva oportunidad y vamos a hacer también con conexión con la gente que está en los placeres en el lado de mi vida y luego desde el primer momento vamos a volver acá a invertir lo que se haya podido sistematizar de la discusión de cada uno de los ejes la idea es en el exilio hacer unos 45 minutos para cada uno de esos momentos es decir 18 18 25 un trabajo específico de cada uno de los ejes y después encontramos acá para trabajar en una especie de forma que no no sería algo así la división nos quedamos para trabajar en el eje 1 de la definición de la producción de conocimiento acá en este espacio y con un subgrupo dentro de la sala de cinti que está abierta para que se puedan conectar también en el sistema de la remota en el salón 3 iríamos a trabajar el eje 2 que no puedo hacer en el subgrupo en el subgrupo pero el sistema de conocimiento y el sistema de formación el sistema de formación en el salón 3 y en la oficina 3 que está ahí en la semana para el tercer eje así que bueno ahí a las 18 nos volvemos a encontrar separados en estos espacios diría que permitan el tránsito que se quieran hacer y nos encontramos todos de nuevo en todas acá a las 18 45 ¿está bien? Juan, ¿podemos el tránsito de tres y tres? Sí Eh... ¿Está produciendo? Acá, acá Acá, acá Acá La primera vez que se ha hecho el conocimiento de la filmación de esta producción Sí Sí Acá El segundo es producción de conocimiento de sistema de formación vamos a ver con ustedes y el tercero es producción de conocimiento de funciones distintivas de estructuras académicas para la oficina para la oficina 3 para la oficina 3 de la tinta 6 tiene un espacio de desorganización ¿Sí? Bueno, por favor Gracias. 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 Entonces, Entonces, me parece que esa es una punta. Creo que no podemos soltar la pregunta del sistemológico. Y jamás resolverla de una vez y para siempre, digamos. Pero que eso es clave en este sentido. Y vinculando con algo que había Paola, que era la discusión de los departamentos, las áreas de concentración, solo como ejemplo, digamos que varias veces se colocó, Deportes, Gimnasia y Juegos. Gimnasia y Juegos, que lo han obligado de las áreas de concentración y de esos departamentos. Está como escondido, pero se repite como identidad. A eso me refiero con las preguntas. Y creo que en ese sentido también para pensar, no el sistema de formación necesariamente, que está muy unido a la estructura de los departamentos. Creo que tenemos que separar tantos y una cosa es la estructura de los departamentos, que en todas las facultades es como una organización administrativa académica que responde a la historia de la propia institución, de la discusión de áreas de formación, que es una discusión claramente política. Entonces sí, celebro retomar esa discusión, porque creo que sí tenemos que pensar la legitimidad de la producción de conocimiento de la educación física, no podemos dar por hecho que es la discusión física. Ni yo por ser formado en, ni porque estoy en esta institución trabajando. Es una discusión atada directamente a la producción de conocimiento. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que me pareció importante y tenemos puntas para arrancar. Porque creo que las áreas de, claro, cómo pensar, no una maestría, maestría sería hacer una discusión de la producción, de comunicación. O sea, esta es realmente una discusión pendiente. Insisto, al margen de la instrucción en el Instituto Académico de Sonora y Departamentos, pegamos el grado y el plan a los departamentos, que como historia institucional no fueron de una discusión epistémica. Había dos, había tres propuestas y mezclamos dos, como discusión política. Entonces, tomamos un departamento de esta propuesta y tres en el otro y armamos una cosa nueva. Y es como mezclar clasificaciones. Entonces, no podemos pensar que ahí alcanzó el asunto. Y después pusimos un plan de estudio donde lo obligamos también a la estructura de los departamentos, que también debe ser discutida, pero lo que digo es, son discusiones para la producción de conocimiento, las discusiones epistémicas fundamentales, separadas de la estructura de los departamentos. Y sobre todo, cierro con esto, porque en el interior están pensando departamentos. Sería bueno que no se sientan atados a una historia más institucional y de carácter político académico, y que la discusión de las áreas, de acumulación, de producción de conocimiento vinculada a la educación física, orienta también un poco ese problema que es hoy centralmente en el interior. Bueno, más que nada, eso fue lo que me pareció que... ¿Qué es que volver a colocar en el centro de la pregunta de la gente? ¿Qué es una pregunta por objeto? Y es también una pregunta por... Que para mí no se resuelve con intervención. Porque fundamentalmente considero que nosotros acá también estamos interviniendo y somos profesionales de la educación física. No están solo apoyados profesionales de la educación física. Entonces, ahí hay, creo que Raúl transiste algunas puntas para no confundir intervención, ponerla fuera y el adentro, teoría en práctica con profesional y académico, con algunas cosas que creo que son obstáculos para pensar epistemológicamente a la educación. Gracias. 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 ¿Hay alguno de los micrófonoes? ¿Hay alguno de los micrófonoes? No funciona, ¿eh? Sí, no funciona. Hola. Simplemente capaz que para aclarar un poquito de lo que dije, pero creo que es igual en la dirección y también a modo de contrapunto también para el debate, ¿no? Para mí no es psicológico el tema, ¿no? No recuerdo quién dijo que solo es posible definir lo que no tiene historia. Entonces en ese sentido la educación física no es lo que no deja de estar siendo. Entonces va cambiando. Entonces sí creo que hay un núcleo duro común, es decir, un núcleo central vinculado a las actividades profesionales y académicas, también producción de conocimiento, en torno a actividades corporales, públicas, deportivas, gimnasias, etc. Que hay cosas que de repente es claro que podemos decir, ah bueno, en esto no tenemos duda que esto es educación física. Pero después los límites son difusos. No hay un límite que es y que no es educación física. Y me parece que no tiene ningún desmérito de repente agrupar distintas perspectivas y distintas gente que ven de otras formaciones a ver que tiene interés en producir conocimiento vinculado a las actividades corporales. Entonces me parece que, o sea, mi opinión es que el problema no es epistemológico. Incluso a veces siendo pragmático de lo que es física. Física es lo que hacen los físicos. Química es lo que hacen los químicos. Y educación física es lo que hacemos que estamos dentro de lo que hacemos física. Entonces, me parece que no es por decir qué es y qué no es educación física. Creo que no va por ahí. Y me parece que hay cosas que de repente son de repente así de políticas de, bueno, qué cosas queremos priorizar, qué cosas... Y de ahí de repente la institución podría decir, bueno, sí, queremos potenciar o porque sentimos cierta debilidad en determinadas áreas y damos más incentivo a esas. Pero creo que sí. Para mí no es el tema de decir qué es o qué no es educación física o epistemológico. No lo veo por ahí, pero... Roma. Acá te lo vemos. ¿Está bien? Muy práctico. Muy práctico. Bueno, yo lo que no entiendo es una pregunta para acá, porque no hay que hacer debate. ¿Qué sería ese enuncio de uno? ¿Dónde se reconoce ese enuncio? Porque me cuesta entender... ¿De dónde sale, digamos? Y aunque se refiere a una historia, como la historia de un campo, es un campo que no puede estar articulado mínimamente en términos de un saber y, por tanto, en términos epistemológicos. Si no, realmente no entiendo... O sea, no sé dónde se puede identificar ese núcleo duro. ¿De dónde es que uno se observa? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Creo que podemos decir que es algo que viene vinculado a elaborar, en el campo de intervención, por eso decía, en el campo de intervención, a elaborar y llevar a cabo programas de actividades corporales con el objetivo de alcanzar objetivos sociales vinculados a la educación, a las deportes, a las... Pero está en torno a ese núcleo duro, ese tipo de elaborar programas de actividades corporales con el objetivo de alcanzar ciertos modos sociales. En ese sentido creo que podemos decir, bueno, sí, esto es ese núcleo duro. No digo que tengamos que delictar, bueno, el discurso de la educación física, esto no es, pero me parece que no va por el tema de definir, no sé, un objeto de estudio o una metodología particular. No creo que haya un punto de vista particular. ¿Cuál es el punto de vista de la educación física? O sea, por eso decía, cuando estudiamos fisiología del ejercicio, no dejamos de hacer fisiología. Si estudiamos, no sé, sociología del deporte, no dejamos de hacer sociología o historia. Entonces, no hay un punto de vista particular de la educación física. Entonces creo que no es epistemológico el problema. Pero me parece totalmente legítimo agrupar distintos puntos de vista sobre quién quiere estudiar las actividades corporales. Creo que la legitimidad de un área o... Se dan cosas más de, yo qué sé, congresos que hacemos, encuentros que hacemos, una cierta comunidad interesada en las actividades corporales. Creo que se construye la legitimidad por ahí y con las contribuciones que se hacen, tanto en el campo del conocimiento, en el campo de intervención. Pero creo que no pasa por decir, bueno, qué es o qué no es educación física. Por eso no veo que sea epistemológico. ¿Verdad? Por ahí. Por ahí. Por uno. A ese núcleo duro es el símbolo del programa de actividades corporales que se llama comunicación física, digamos, es que hay un núcleo duro. Y evidentemente podemos tener matices, pero no creo que haya una intervención sin una perspectiva estimológica atrás. Yo soy de los que por lo menos trabaja en intervención, sino no me auto defino como un interventor. Pero así, bueno, de los argentinos, de las funciones... Vos sos interventor de la web. Claro. Le va al club y al comité de base a dar las discusiones. Y a su vez, porque digo que eso es educación física, y bueno, no acuerdo que hago sociología del deporte. Porque cuando me siento con un sociólogo a conversar, yo estoy mirando la perspectiva educativa para pensar en la unidad curricular que es práctica del deporte y hay contenidos que le sirven al profe de educación física para llevarlo a la clase o para pensar en un programa de educación física. Entonces no creo que haga una investigación que sea conocida como sociología del deporte. sino que siempre estoy pensando educativamente. Entonces me parece que ahí hay un matiz, que es el campo de la educación física. Esta discusión la hemos tenido para todos los sociólogos, etcétera. Sobre todo cuando presentamos proyectos colectivos, interdisciplinarios, digas. Entonces, a nosotros nos interesa el campo de la educación física. Y bueno, sí hay aportes de la sociología, la biología, como les puedo hablar de la fisiología o de la democrática. Hemos trabajado con Javier Brazo, con gente de alguna escuela, cuestiones más técnicas, pero eso no deja de pensar la educación y particularmente el campo de la educación física. Obviamente tenemos tensiones por la clase. No es que estemos de acuerdo y tenemos discusiones y llegamos a puntos que no son de acuerdo. Pero siempre es la educación física. Así que para mí hay cierta construcción de especificidad ahí en la pregunta por la intervención y en la pregunta que se encuentran. No, tengo otra pregunta. Ah, aquí. Voy. Yo voy por otro lado. Yo creo que estamos discutiendo los tres ejes, finalmente. Sin embargo, reconozco que me había quedado en este lugar porque me interesaba la cuestión sobre la legitimidad en la expresión de conocimiento. Entonces voy a entrar por ahí. Y me parece que es una pregunta muy compleja. Casi como una estrategia, cuando intento trabajar con preguntas difíciles, me traté de armar una escenita y empecé preguntándome quién legitima en la expresión del conocimiento o cuando nos preguntamos, cuando nos proponemos esto, creo que hay una pregunta que tiene que ver con eso, con la legitimidad. ¿Dónde la encontramos? Bueno, me imagino que pueden encontrarse montones de respuestas. En este lugar, me armé en ese ejemita, con menos tres niveles, reconozco un interno de ISEC, un externo de ISEC, aunque respondiendo a una lógica académica o a una dinámica académica, podría decirse más, una legitimación que en un primer nivel podemos decir es la universidad la que nos legitima, o una red regional o internacional en la que sentimos que hay una legitimidad que viene dada porque se comunica en nuestro trabajo, porque presentamos proyectos de finanzas, no sé, hay indicadores de la legitimidad que podemos encontrar. Y también me imagino que hay una legitimidad en nuestra profesión que viene dada afuera de la universidad, del ámbito universitario. Seguramente allá no. Antónimo ayudaba a armarme en este ejemita. En un eje aparte, me parece que ahí hay una cuestión en la legitimidad que entonces tiene que ver con cómo una producción académica que está institucionalizada se legitima. No sé, dicho muy rápido y muy mal, esto que también se traía, cierta lógica del alto rendimiento académico y la productividad o el productivismo académico como algo en lo que por ahí sabemos que tenemos que ir participando. Y a su vez me imagino también tensionando en un nivel distinto que es, aunque por ahí relacionándose, una propia lógica del campo de la educación física que no siempre se ha reconocido como un campo académico. Y sin embargo que tensiona la legitimidad que puede tener nuestra producción. Y en este mismo esquema o en este mismo lado del esquema para mí hay tensiones que vienen dadas por cómo los objetos se cinchan, se tensionan por recursos. Recursos para la propia cuestión. Si necesitamos producir conocimiento, necesitamos recursos para producir conocimiento. Y hay algunos que son más atractivos que otros, evidentemente. Yo me estoy armando un mapa para tratar de transitar esto, esta primera etapa o esta primera instancia del seminario, sabiendo que nos propusimos generarnos insumos para definir políticas institucionales. Quiero decir, saludable sería si terminamos este seminario diciendo, bueno, entonces, aunque no nos pongamos de acuerdo si la cuestión es epistemológica o no es epistemológica, llevamos una propuesta a la Comisión Directiva que dice que la política institucional para acumular la solución del conocimiento va a ir por ahí. Y en esto creo que la universidad ha hecho buenos caminos, no tanto por consensuar sobre un objeto, sino por ponerse de acuerdo en cómo solucionar los desacuerdos. O cómo, frente a un escenario que compartimos institucional en el que cada quien se posiciona respecto al campo académico de la educación física desde un lugar particular y con sus propias preferencias, entonces, igual reconocemos que es necesario, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la gimnasia, acá hago los ejemplos en los que se venían, por ejemplo, entendemos que es necesario que haya, como hay ahora, quizá más como una vuelta que como un reflejo de lo que se ha producido, un laboratorio de juguetes. Oye, capaz que para el campo de la educación física que haya un laboratorio de juguetes es muy importante, porque nuestra producción como campo de la educación física se enriquece, si alguien está pensando, si alguien se está produciendo algo en relación a esto. Y ahí me entran montones de preguntas. ¿Cómo es un grupo que se propone, yo voy a dar un laboratorio de juguetes, va a estimar su producción? Creo que acá tenemos un problema muy grande. ¿Van a presentar juguetes? Es decir, no sé cómo van a presentar un producto que en nuestras dinámicas institucionales y académicas lo reconozcamos como válido para renovar un cargo, para financiar un proyecto, para asignar recursos para que eso continúe. ¿Es que van a patentar un juguete? No sé, de verdad creo que acá tenemos problemas importantes. Porque creo que tenemos que también tener al mismo tiempo un olido abierto a cosas que nos vienen diciendo desde hace tiempo. y a la vez permitirnos encontrar soluciones que no ven, o que proponen cosas que capaz que no son las que vienen mandos en todos lados, porque llegamos a la síntesis de que efectivamente el campo de la educación física requiere algunos dispositivos para estimarse o estimar su producción que acaban de mantenernos. Hemos llamado varias veces, cuando se nos hizo la devolución del cierre del programa Fase B, súper comentado, montones de veces nos dijeron, bueno, no fue el cierre, lo cual está bien, es cierto, el esfuerzo institucional de producir una revista se quizá ha desproporcionado porque hay lugares accesibles para, y quizá lo conecto con lo que traía Ramón, y bueno, la autonomía es donde la dejamos. Porque también la autonomía pasa con la posibilidad de ponernos nuestras propias reglas para legitimarse esta producción. Creo que es evidente que nuestra autonomía está tensionada por la legitimidad, al menos en parte que tenemos fuera del ámbito universitario, que por lo pronto están en este momento definiendo otros recursos que insignan, y ahí también hay parte de la legitimidad. Otros ejemplos que para mí son igualmente recurrentes desde los últimos años, tenemos compañeros y compañeras que forman parte de grupos de investigación estables y reconocidos en instituciones, y presentan sistemáticamente todos sus informes de actuación. Dicen lo que hacen. Y en lo que hacen, no encuentran un espacio, un cuadradito, un reunión en donde decir, bueno, esto forma parte además del grupo de investigación en ICER, de un grupo que produce danza o produce en circo. Y en la propia lógica de producción de estos campos, lo que se produce por parte de esta misma persona está totalmente legitimado, porque obtiene financiamiento en proyectos que presenta a INAO, que se presentan en festivales, que se presentan en distintos lugares que obtienen nuevos recursos de financiamiento de legitimidad, le invitan después a presentar las mismas obras en otros países. Y creo que no hace falta decir que el mismo que la educación física la tenía históricamente con el campo artístico. Sin embargo, a la misma persona que forma parte de un grupo que produce esto, la institución ICER no le ha permitido decir que eso que está produciendo es algo que reconocemos como legítimo. Finalmente, no sé a dónde quiero llegar con todo esto, contarles algunos problemas que con los distintos compañeros y distintas compañeras hemos venido intercambiando en este tiempo, incluso de preparar el espacio de seminario o dominar sobre lo importante de un espacio como este. Sin embargo, voy cerrando. Creo que tenemos como desafío, institucionalmente, aunque no nos pongamos de acuerdo si el problema es epistemológico o no es epistemológico, el poder dar algún insumo para definir políticas institucionales que reconozcan la coyuntura y la importancia de que los efectos de lo que estamos haciendo o decidiendo o proponiendo hacer se van a ver muy probablemente dentro de 5, 10, 15 años. Quizá como un ejemplo interesante, CECIC es a veces un buen espejo para quitar estas cosas. Y creo que tenemos que lograr algo similar a lo que hace CECIC, que es lograr al mismo tiempo equilibrar una agenda abierta de producción, abierta quiero decir, librar a lo que los propios grupos van produciendo en los servicios o en las soluciones institucionales que se van encontrando, que convive además con una agenda direccionada. Porque CECIC cada dos años define una lista de temas de interés general que dice, quiero que se investigue en esto, y voy a poner recursos para que se investigue en estos temas, que no yo, no yo, CECIC. Evidentemente con una discusión colectiva e institucional importante. Y creo que tenemos esto como desafío, mirar la cosa un poco y decir, che, también si estamos intentando construir política institucional para la producción de conocimiento, tendríamos que lograr equilibrar asignación de recursos y asignación de recursos presupuestales, y no solo eso, sino también reconocimiento de legitimidad que por ahí no pasa únicamente por dar recursos. Y decir, bueno, claro que dando recursos la cosa se va a indemnizar. Ahora, también ha tenido una dinámica que no siempre ha dependido de recursos y que también es necesario legitimar, diría yo, poniendo este ejemplo de gente que viene produciendo muy seriamente hace muchos años en campos, el ejemplo que conozco es este, vinculado a la producción artística, probablemente haya otros que yo le conozco, y que no necesita únicamente asignación de recursos, sino una legitimación que pasa por un aspecto de, pues, reconocer que lo que se produce es algo que la institución valora. Ahí hay un desafío que me parece al definir política institucional, de cómo reconocemos objetos y asignamos recursos, cómo eso después entra en una discusión que Pablo mencionaba también, en el reconocimiento que podemos pedir en otros ámbitos de la universidad para que al postular un proyecto no tengamos que estar ajustando siempre los recortes y las propuestas para que escase en un cuadradito de lo que ya está previsto, sino que, digamos, el campo de educación física propone que las clasificaciones de SESIC, por decir algo, tienen educación física como un campo que puede ser reducido a otros, a otros. Y ahí ver a alguien si produce la historia de la educación física, si concursa en historia o concursa en educación física, no sé, ahí hay algo que también tiene que crear el grama, la necesidad que cada tiempo va tomando. Y creo que por ahí también hay una legitimidad que es importante empezar a exigir, que no únicamente pasa por lo que nos miramos y decimos, che, lo que estamos haciendo es educación física, sino también como hacia afuera eso se le extima. Me parece que si lo hacemos absolutamente hacia afuera del SESIC, quiero decir, aunque todavía en términos de la universidad, creo que si eso lo hacemos absolutamente de falta, afuera de la universidad, más o menos vinculado por el campo de la educación física, quiero decirles de especificidad, con profes que no están en la universidad, profes de educación física y no están en la universidad, o alguien que tiene un escaso vínculo. Ahora, igualmente diría eso, con ese afuera del ámbito universitario, si lo hacemos absolutamente de falta, hay una parte de esa legitimidad que muy difícilmente la consigamos. No sé cómo, cómo encontramos equilibrios en todo esto. Ahora, creo que no hay que hacerlo absolutamente de falta, eso es algo que voy. Bueno, por ahí ya tuvieron las reflexiones que se escuchaba. Ana. ¿Querés este tema? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me escuché? Bueno. No, no, no. Eh... Bueno. Yo hablé en mí, la palabra antes de que yo era blanco, y venía un poco marchada en la otra discusión. Eh... Y no me pudo, o sea, en mi caso sí que voy a estar muy desordenada, pero igual, me parecía que algunas cosas estaban buenas como compartir, como explicar. Un poco en esta, en esto que venía previamente, eh... Claro, yo me puse a pensar en que, eh... por ejemplo, yo soy profesora de teoría de la educación física, y que se aparece, que fue una gran discusión, ¿no? Que muchos participamos en si se incluía o no se incluía una unidad cultural en el plan, que hablara de la teoría de la educación física, si era posible pensar en la teoría de la educación física, y qué había, y qué era la teoría de la educación física. Y bueno, y no sé si demasiado convencidos o no, pero esta materia es diferente. Y... y ahí se dan un poco estas discusiones, ¿no? De la pregunta por la educación física, de qué es la educación física, qué ha venido haciendo en la educación física, cómo surge, cómo se conforma, cómo se legitima, ¿no? Este... y eso está, como que se instaló en este momento, y eso, que también lo hemos conversado bastante, responde a determinado recopilio del campo. Porque aparece ahora, no apareció antes. Y tiene que ver con esto, con algunas discusiones en torno a lo epistemológico sobre la educación física. Eso no quiere decir que todos tengamos que pensar en eso. Pero... me parece que... que es interesante pensar en eso, y poder elaborar sobre eso, en la medida en que queremos ser un campo universitario, reconocido, y pensar en que se nos legitime, digamos. Eh... y en esto es tan entreverada, pensaba también ahí, cruzado con eso, que, por un lado, en esa unidad cultural, siempre igual estamos como... en esa cosa de... de... bueno, tenemos una unidad, que es la central, a la cual llamamos intentos de teorización en educación física. Pensando que no hay unas teorías establecidas, sino que hay elaboraciones que tienen esas debilidades, o esas cuestiones. Por otro lado, con Ceci, damos... eh... esta es la que estamos dando justo ahora, no sé mirar, nos tenemos que ir, de hecho, a dar clases, de un seminario de PROMED, que plantea algunas de estas cuestiones, que abordamos en el curso del grado, de la teoría de la educación física, un poco profundizada, pero que, claro, los que cursaron anteriormente, se encuentran con algo que nunca habían visto, o que nunca habían discutido sobre, bueno, qué fue lo que presentó y elaboró Le Bush, qué fue lo que pensó, y la parqueología, y por qué, para le va, pensar en la parqueología, y el Manuel Sergio, qué piensas, y todos, ¿no? Y eso es como una novedad, para la gente que no cursó esta línea curricular, porque son discusiones que nunca se vieron. Entonces ahí también, me parece que es interesante cómo instalar esta pregunta. Es importante. Y... no sé, pero se me cruza también con algunas cosas, que me parece que también nos pasan mucho en nuestro campo, que tiene que ver con, o esto de pensar, que, que, que no importa, y que la educación física, no importa lo que es, porque toman dos campos, sino tiene una cuestión propia, yo que esté, y al mismo tiempo decir que el profesor de educación física es lo máximo, porque viene a, si no hay educación física, el alma se pierde, y no sé, a extremos extraños, en ese sentido. y a nosotros esa amigüedad, este, que tenemos también, me parecía como, como interesantes de leer, y hoy escuchaba a Cecilia Camano, cuando hablaba, que decía, eh, me pareció como súper interesante, que traté con sumo cuidado, pero dijo, bueno, de no alargarnos a un doctorado ahora, dijo, de apoyarnos en nuestros servicios, dijo de, vincularnos con nuestros servicios de la salud, sobre todo, en sus fortalezas, cosa que no hemos hecho. Entonces, es como esta cosa de, no tenemos un toco propio, pero también, bueno, acá, nos arreglamos todos, no precisamos, porque, nada, son como, como ideas que me vinieron, con todas estas posiciones, nada, por eso hay que hablar. Romar. Lo primero que quiero decir, es que, la gracia de Cecilia es hermosa, es hermosa, es hermosa, ¿eh? Vamos a ver como lo de la educación física. Sí. No, la verdad, la verdad, o sea, es una impresión hermosa. Bueno, lo segundo, es que, dentro de su hermosura, tiene que, Juan Franco, más o menos, lo sublirió, este, la fruta hermana, la verdad, la verdad, de una manera u otra, yo no escuché a nadie, que se la haya hecho alguna vez, que no puede necesitar una cosa, ni ninguna. Sí, más o menos, respetando criterios académicos, respetando los parámetros de la universidad académica, más o menos, todo el mundo, se va abarcando en lo que debemos hacer. Es la medicina general, no lo que sea. y justamente, antes, de verdad, Placo pensaba en, cómo conviven en la universidad, facultad de arte, práctica de arte, ¿no?, y facultad de ciencia, por ejemplo, poner como dos extremos, los de los campos, y claro, la facultad de ciencia estará pensando, en los elementos biomecánicos de la danza, y el biólogo, en los aspectos fisiológicos de la danza, de nuevo, que por ahí no se le pasó nunca por preza, al que está estudiando danza, en la universidad. ¿A qué viene esto? Por donde quiero ir un aspecto un poquito más teórico, que los investigadores no trabajan con la realidad, trabajan con sujetos. A eso me refiero, creo que toda investigación es mínimamente sistematológica. Ningún investigador diría, yo trabajo con una realidad. Y justamente, la investigación es un corte, como la realidad, porque ahí no se toma decisiones, ideólogos, ideólogos, ideólogos. Bueno, me voy a decir, gracias a ustedes. Cecilia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escuchaba Franco ¿no? Y creo que me pareció interesante por donde tomó la idea de legitimación. Yo cuando, y para nada fueron, he de vuelta con vos Carlos, para nada. Cuando traje la pregunta, es porque creo, que este es un primer evento en el que pretendemos dejar en la agenda la reunión. Y en algún momento uno va a tomar decisiones políticas. Por eso yo creo que tanto franco es importante. O sea, en algún momento uno va a pensar programas. Por ejemplo, como ese SIC, donde uno elige temas por año. En algún momento va a llegar a orientaciones, o no. Pero mi intervención tuvo más que ver con el hoy. Hoy estamos arrancando con esto. Entonces me parece que por ejemplo, Mariana Panamilla, que te dije quiero leer lo que escribió, porque me parece que tocó ese tipo de cuestiones más procedimentales, más pragmáticas con un montón de puntas seriamente políticas, seriamente para tomar. Pero me parecía que llegar a esas decisiones en términos de legitimidad abandonando la pregunta por el saber de la ley. Y voy al ejemplo claro. ¿Por qué juegues? Porque hay gente que viene investigando juego, y juego tiene que ver con los objetos de la educación física. Y hay una distinción entre lo que es estar juego y actividades lúmeras. Pero es una distinción que solo puede ser respondida en términos teóricos. Quizás no la haya para determinarnos manos teóricos. Entonces creo que si uno piensa la legitimación pragmáticamente, esto lo trajo para mí muy bien para cerrarse en una mesa de encuentro y los guiadores que estuvieron Franco, Bisolio y Brach discutiendo prácticamente esto. Y dijo, sí, ¿por qué empezamos a invertir algo de la política? Y por un año entramos en la universidad, nos pagamos por eso, había que hacer carrera por eso, investigamos por eso. Pero la legitimidad del campo solo se va a sostener en la medida en que haya preguntas teóricas por el campo. En la medida en que se busque la legitimación. Entonces, yo estoy en la que creo que salgamos con el tema juez y teoricemos. Y creo que la investigación artística es todo un tema para la universidad pública. Lo demanda sistemáticamente la facultad de arte y arquitectura. Pero si eso tiene que ver con nosotros, es porque de alguna manera podamos definir que la educación física tiene que ver con los niños. Pero creo que no podríamos pensar la legitimación si la pregunta es la palabra. yendo directamente a lo farmático. Y eso fue por lo que intermine al principio. No porque las intervenciones de los cuatro no hayan estado para mí geniales. Yo también me quedo muy contenta de hoy. Sino porque cada uno de esos puntos para mí tiene validez. Si no soltamos la legitimidad también a la. Creo que si no hay ahí un punto de... Pero no para resolverlo. Porque es la pregunta que tiene que estar por medio para mí, para pensar, la legitimación de cualquier campo de conocimiento. De cualquiera. ¿Está? Y bueno, y vas a hacer lo más difícil. Ahí creo que al tu ser, o al tu ser nunca sé cómo se pronuncia, lo trae muy fuertemente. Hay que tener cuidado con los diálogos entre campos más desarrollados y campos menos desarrollados. Cuando la pregunta por el saber se corre. ¿Está? Porque ahí ideológicamente te van a famosizar. Pero también en todo lo que tenga que ver con desarrollo. Entonces bueno, creo que hubo excelentes planteos. Yo desearía que no... Que nos casaran con que no el que me dejamos sin la pregunta por nada. Entre el que me teórico. Porque la legitimitación de la intervención en la educación física es tan ambigua y tan amplia como la legitimitación teórica. Un año en teoría de educación física arrancamos con una diáloga que poníamos en ese año todos los ámbitos del trabajo de profesor de educación física. Y no nos entraban en la diáloga. Estamos en todos lados. En todos los ministerios. Entonces la legitimitación del campo es enorme, también. Si tuviéramos que legalizar la profesión, se nos complica. Porque la historia de Uruguay es de un campo muy amplio que sigue abierto. Entonces es más difícil se discutir no teóricamente la legitimitación del campo. Pero bueno, se me va. Hola, les prometo también que esta última. Bien, la primera, o la capaz que también como haciendo recuerdo con Román que celebro la diversidad, me parece que bueno, que la diversidad de Peñones es algo muy saludable en cualquier institución democrática y creo que es lindo de eso. Lo otro es que a veces las discusiones estas que se repiten, ¿no? Y que de repente uno puede ver dos puntos de vista. Una, bueno, no tiene sentido seguir discutiendo porque no nos está de acuerdo. Y la otra, lo que es más positivo, es decir, bueno, que son discusiones tan importantes que no las podemos evitar y siempre las vamos a retomar, retomar, retomar. Y quizás solo consigamos, me parece, acuerdos parciales, transitorios, y creo que va un poquito por ahí. Entonces me parece que esto, como un ministro, está bueno, amasar la masa y ver algunas cosas capaz que son puntuales, coyunturales, transitorias, bueno, decidimos esto para este año, y al año próximo quizás algo diferente, pero quizás van a decir es lo que, si nos murió el ejemplo, yo creo que, para esto, ¿qué es o qué no es educación física o dónde va la legitimidad y demás, ¿no? Por ejemplo, otro campo, en el campo de la intervención, la educación física preescolar, que es un tema a quién le pertenece, ¿no? Si era los profesores de educación física, a los maestros escolares, a los psicomotricistas, mi opinión es, no va por ahí decir a quién le pertenece, es la legitimidad por el trabajo de calidad. Si nosotros, desde ICE, mostramos que los que más capacitados estamos para trabajar con niños escolares viene quien se forma en educación física y bueno, por ahí vamos a ser nosotros los que más estemos capacitados. Entonces, creo que la legitimidad no va por definir cuál es nuestro punto de vista particular de la educación física o nuestro método específico y demás, porque además creo que no es posible como, pensemos, fisiología del ejercicio, historia del deporte, sociología de las actividades corporales, ¿es posible meter todo eso en una unificación teórica, el campo, no sé, entonces, pienso como un brasileño, ¿verdad? argentino, vivió en Brasil que decía, la educación física es un arte de la mediación, es como un poco el cocinero que cuando va a cocinar pone un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá y nos basamos en un montón de saberes que vienen de un montón de disciplinas diversas, pero nos une el hecho que nos interesa la producción de conocimiento y la intervención en el ámbito de las actividades corporales y creo que por ahí no veo que sea necesario definir que eso que no es educación física y no lo veo que sea epistemológico por ahí iba a ser algo más pero me olvidé pero ya tengo que hacer gracias y ya realmente la vez bueno también intento ordenar y de algo que a partir de las intervenciones de la Oroba van disparando bueno voy a colocar algunas cuestiones que nada primero también celebrar nuestra instancia y habernos escuchado porque estuvo muy bueno también es mi gracia de reunirnos a estas preguntas a pensar en estas cuestiones que tienen que ver con un carácter las discusiones que tienen que ver con un carácter epistemológico si lo creo epistémico de la educación física pero que también van a una dirección de pensar la lógica institucional que es creo que un punto complicado de como bueno en qué momento hacemos el tiempo porque digamos hay ciertas discusiones que me parece que tienen que ver con esto de que bueno si hay un campo de la educación física creo que ya hay una serie de trabajos de décadas quizás que va avanzando en ese sentido de pensar como un campo eso implica también no pensar en un campo cerrado sino por el contrario es un campo dinámico y que te aluga con otros campos y eso me parece importante para todo esto porque también tiene que ver finalmente con que si estudiamos juguetes tiene que subir a mí me parece que voy a ver más de lo que decía Ceci que es la pregunta por el vínculo con la educación física como un ejercicio que tiene que estar en algún sentido no para un pragmatismo respecto a la investigación pero si en un sentido de pregunta también pensaba eso y creo que hay algo que me quedó resonando en la presentación me quedo con el citero de hacer la pregunta me parece que sí hay una discusión que me parece que es falsa esa falsa dicotomía entre la cuestión no sé si es falsa dicotomía digamos hay un pragmatismo pero el valor o el carácter de la investigación me parece que justamente el ejemplo que creo que ha cerrado de la pandemia lo que logró la universidad en ese sentido solo se logró porque hubo un programa de investigación durante muchísimos años de investigación de base que permitió llegar a ese lugar de conocimiento y su utilidad aplicabilidad entonces ahí me parece que es pensar esta la cuestión de un programa de investigación no con un sentido pragmático pragmático utilitario en términos de inmediatez de solución de problemas de la práctica inmediata eso me parece que puede conducirnos incluso a problemas en términos del carácter de la investigación que se pone ahí porque la investigación también implica una cierta abstracción de esa inmediatez entonces nada me parece que ahí hay cuestiones también complejas digamos pero pensaba justamente en ese ejemplo que trajiste o sea justamente se logró eso porque hubo un acumulado de programas de investigación básica que aparentemente alguien externo podía ir y decir y esto que están investigando ¿a quién le sirven? bueno y es un poco eso ¿en qué medida desde el ISEP se pueden generar programas de investigación de la humanidad que tenga los horizontes de ciertos problemas sociales porque somos los investidores no somos al marzo de lo social somos entonces me parece también pero sí no necesariamente tener el horizonte la resolución de una investigación la resolución de un problema inmediato de la práctica no pensaba en eso que así perdón me fui un poco entonces nada esa cuestión ¿a qué medida mi problema mi programa y mi gestión el programa es la investigación que no es personal es institucional de grupos de colectivos dialoga o se pretende dialogar con el campo de la persona es algo que hay que ser también pensaba en esto de que es o sea para pensar la educación física y si hay un núcleo duro que cuenta pensado así también me parece que hacemos esto ya hemos hablado en algunas ocasiones hacemos una mirada a la historia de la educación física una mirada compleja en la historia de la educación física para decir lo que es que también hay que reconocer que la propia historia de la educación física está siendo objeto de investigación ¿no? esto es un poco de lo que traía a César un milagro ellos están también teniendo que reírse un poco a esto de las teorías de la educación física bueno ¿cómo es risicada? y entonces tampoco la historia de la educación física es algo dado que nos llega a decir ah entonces la educación física esto hoy es salvo y bueno me parece que la complejidad de pensar qué hacer en términos de política de investigación tiene que ver también con que es un campo insipiente ¿no? y que si uno tuviese que priorizar bueno también reconocer que los grupos de investigación y los programas de investigación son aún muy insipientes no voy a sustituir el problema pero bueno quería compartir esas reflexiones y gracias por el espacio no hay nadie a notar o notar ¿no hay nadie por eso? oye oye Bilu siempre más cosas también me pregunto cuando estamos discutiendo sobre estas cuestiones en muchas oportunidades aparece sobre si lo que estamos investigando o no es educación física me parece que es una discusión un poco estéril por lo menos así se propone en el sentido de que solo podemos producir conocimiento si lo entendemos esa producción absolutamente contenido por los límites que hoy le damos al campo de la educación física de otra manera no creo proponernos producir conocimiento en el campo de la educación física tengamos que ponernos de acuerdo previamente en donde están trazados los límites del campo primero porque creo que esos límites para el caso de la educación física es claro que se han ido transformando mucho segundo porque si trazamos si nos proponemos trazar esos límites muy difícilmente podamos ponernos de acuerdo si esos límites se corresponden con el campo lo que podríamos reconocer como el campo de intervención el campo profesional de la educación física y lo que históricamente ha sido eso o lo que entendemos como el campo académico de la educación física y lo que eventualmente esté siendo o pueda llegar a ser eso o superposiciones entre estos dos campos a mi me da la impresión que hacer el ejercicio de intentar ponernos de acuerdo sobre cuáles son los límites del campo de la educación física es nada es algo muy interesante de hacer no para ponernos ponernos de acuerdo en eso bueno creo que además cuando actualmente estamos produciendo conocimiento será sobre un recorte de lo que podemos estar de acuerdo de que forma parte de ese campo quiere decir nunca vamos estar produciendo conocimiento sobre el campo de la educación física en su totalidad me parece y ahí vuelvo a decir creo que podemos hoy estar produciendo conocimiento en relación a un objeto que por ahí hace 20 años o 30 años a nadie se le ocurría que hoy fuese a formar parte de la educación física y hoy no tenemos dudas de que lo es quizá dentro de 30 o 40 esto ya no tiene sentido entenderlo dentro del campo de educación física también tengo la impresión de que miramos otros campos de una manera distinta por estar desde adentro del nuestro en todo caso estamos adentro de uno y tendemos a poner afuera una estabilidad que desde el adentro que supone ese afuera para nosotros y para nosotros desde otro campo quiero decir también se nos reconoce como problemático quiero decir que hablamos como generalmente ponemos este punto de la física y de la química y para la física y para la química por lo que puede escuchar es absolutamente problemático definirse como campo y estamos poniendo en ese afuera una estabilidad como un espejo en el que mirarnos como si ese fuese el ideal y decir ojalá lleguemos a un momento de mayor estabilidad al momento de limitar el campo de educación física y creo que no es por ahí por eso creo que la legitimidad como eje de discusión es importante porque dice de acuerdos que podamos establecer respecto de lo que estamos produciendo no porque lo identifiquemos esa producción al interior de los límites que además suponemos que van a ser siempre iguales sino porque responden eventualmente a ciertos procedimientos y le reconocemos legitimidad a ese proceso de producción porque se enmarca dentro de ciertas lógicas que nos miramos y decimos es por acá no tanto por el objeto al cual refieren me preocupa mucho menos el objeto al cual refieren y si eso es algo que yo entienda que forma parte del campo de educación física creo que en esta cuestión de cómo construimos política institucional para estimular la producción de conocimiento tendemos muy fácil y rápido a ir hacia el objeto mismo y no hacia la lógica de estimación de la producción que creo que en todo caso una política de estímulo de la producción de conocimiento necesitaría equilibrar ambas cosas tanto un mismo acuerdo respecto del objeto como sin duda bastante acuerdo respecto de los procedimientos por los cuales producimos conocimiento después yo que sé capaz alguien pone en duda que haya sido bueno lo que escribieron sociólogos sobre el proceso civilizatorio y los aportes que han hecho a la contención del deporte me parece que es bastante unánime que conviene tener este libro escrito por Elina Sidoni o capaz que desde el campo de la filosofía o de la sociología se le hacen aportes al campo educativo que los tomamos y seguimos a partir de ahí y mi obtenido sea quiero decir tampoco me parece que sea conveniente en esta discusión sobre la legitimación que le damos a la producción de conocimiento exigir exclusividad a la producción de conocimiento respecto del campo de la educación física y entonces hay cuestiones que comentaban más Cecilia y Luis al principio a mí me quedan resonando porque también hacen a la legitimación que podemos exigir al interno de la universidad me parece que es claro que no es en solidario que no es y ser porque además esto es casi una manda al pie porque la discusión sobre la producción en el campo de la educación física se fue ahora como comentaba antes tenemos conexión hacia el interior porque la producción en el campo de la educación física ya no tendríamos identificada en una institucionalidad de ser sino al menos en una institucionalidad de ser y se nure y este es un problema porque es un problema que la universidad tiene la primera está quedando larga ahora la correspondencia entre soluciones académicas y soluciones institucionales que fue el federalismo de facultades durante la mayor parte de la historia de la universidad ya no existe y estamos teniendo que encontrar cómo en una institucionalidad distinta la producción de conocimiento se va alojando entonces ahí tenemos un problema que me parece que es hacia el interior de la universidad de la república cómo el campo de la educación física se va legitimando en un reconocimiento que hay entre pares que esos pares tienen unas pertenencias institucionales está bien ahí tendremos trabajo con facultad de ciencias porque apenas mencionan una de las que parece es más práctico es decir en los enubes es más práctico que ahí tenemos que encontrar las áreas de concentración no van a pasar las mujeres que hay que ser que acá tenemos un video que tenemos otra realidad institucional entonces representémoslo porque puede ser una institución general y nos ponemos a bordo o que vamos a acuerdo entre los tecnológicos que esta sería la salida entonces cuando lo queremos adaptar en los enubes y en un video y a lo mejor tenemos que hacer cosas diferentes entonces es lo que te coloco lo que va a determinar o es lo que te coloco la relación con las instituciones cotidianas donde esa ciencia se produce que va a determinar en definitiva la decisión que haces o sea no sé está un poco como un ejemplo ¿compaque? sí tenemos decía este problema de encontrar cómo estos canales de comunicación con varias contribuyen a la legitimación de la producción de conocimiento que ya hemos adelantado y ahí se me conecta con algo que también decía Luis hay una cuestión de confianza en esto de construir confianza en que los procedimientos que nos demos y que consensuemos nos van a llevar a unos lugares también y no tengo ni idea qué hacen en el grupo aquel yo les sé no sé sin embargo institucionalmente nos damos ciertas garantías para que lo que estén haciendo me interese más o me interese menos sea sea valioso para la institución creo que hace demasiados años que nos vienen diciendo algunas cosas como para que no las pongamos en primer orden de priorización cuando definamos para dónde orientar la producción de conocimiento no es conveniente en la escala que queramos mirar no es conveniente desequilibrios demasiado acentuados hay un problema para la universidad lo es si miramos las escalas más generales de servicios es un problema para la universidad si hay unos servicios que producen mucho y otros que no producen nada es un problema para el CER si ciertos grupos producen mucho y otros no producen nada eso es un problema lograr ciertos equilibrios en la producción de conocimientos es importante ciertos equilibrios que refieran a objetos que refieran a soluciones institucionales a colectivos necesitamos encontrar esos equilibrios y cierro diciendo además todo esto tiene la dificultad de que es muy lento que por lo tanto es muy lento y es muy lento y lleva mucho trabajo para el CER es claro que ser política académica no se hace en un momento para otro independiente no independiente en el sentido de que no importen de que no importen los recursos por más que tengamos todos los recursos que queramos no se hace de un día para otro ahí yo en un momento lo que decía Luis sobre las confianzas que nos construimos porque necesitamos hacer esto en un clima de suficiente confianza institucional para que lo que resolvamos hoy dentro de 10 años más o menos se mantenga porque muy probablemente en 10 años alguien que hoy está iniciando su formación de posgrado va a estar llevando adelante un proyecto de investigación propio porque los ciclos de formación nos llevan a ese tiempo entonces si no si no logramos encontrar estos mínimos conocimientos muy difícilmente construyamos la confianza suficiente para que haya una política institucional de largo plazo y ahí vuelvo cierto con lo que les decía es más el centro de lo que intentaba me parece que se nos va rápido la discusión hacia la cuestión de si el campo le podemos reconocer sus límites y no tanto vamos hacia el lugar de cuáles son los procedimientos por los cuales reconocemos la legitimidad de la producción más allá de que algo yo no lo reconozca como dentro de los límites que a priori me imaginaba que el campo tenía y ahí nada ha puesto que dentro de 30 o 40 años los límites van a ser absolutamente otros y me interesa mucho más que lo que vayamos produciendo en los años que se nos vienen responda a ciertos criterios y a ciertos procedimientos que se nos van a hacer un poco a la hora de la sesión como quedan minutos estamos llegando a la hora de la organización no quedan mil minutos si hubiese todavía hay un interés como para introducir capaz de preguntar alguna de las compañeras están conectados de forma remota también la segunda pregunta bueno bueno estamos cerrando la primera instancia en el seminario creo que igual la carta la otra estaba bien entonces estamos llamando esta primera instancia el seminario de discusión de la introducción del conocimiento en el trato de la construcción física este seminario que tuvo la parte más reciente de su génesis en algunas discusiones de un grupo de trabajo de posgrados que se encontró con la cierta necesidad de avanzar en esta discusión en innovación de sus propias discusiones a propósito de la política de posgrados cierta necesidad y con una necesidad de colaboración en la discusión en la construcción del conocimiento que por supuesto supera ampliamente lo específico de la educación cuando le hagan un poco de ese de la parte más reciente en la genesis y también como parte de ese de la misma no quiero porque un poco de comentario la identificación de cierta inquietud por dar un paso o dar un paso hacia nuestra discusión incluso con el tiempo sexivo con el que se trabajó para llegar a esta primera instancia que con su puento implicó el apoyo a mucha gente de hecho para que lo pueda suceder cuando se poniendo una organización de este tipo me gustaría decir incluso o aventurar que está siendo parte de sus objetivos que es lanzar la inclusión a la comunidad de la institución y bueno de eso por supuesto es un nombre de la organización de la gente hay varias agradecimientos de la gente primero a las coordinaciones de canales que les apoyaron para que podamos participar en el formato multilicencial en el seminario también la coordinación acá particularmente que no se pasa que finalmente ha dado unos de sus años pero también estuvo aportando en la organización y la gente de comunicación que estuvo que estuvo apoyando durante y antes del seminario de la organización de la organización de ese dinero fuertemente que es también con esa abundancia que es la institución de tipo a la par con el equipo de comunicación y a la gente de la UAC que también tanto en la previa como en la organización han estado apoyando un montón de trabajo de Santos de la organización de Isabel también la organización de un coordinador que están trabajando en el TASCO de esta función de la alegría que va a ser importante porque también se articula uno de los objetivos iniciales que es el generar una eliminación eso es una de las cosas que también en la genesis de este espacio de discusión se visualiza como uno de los puntos fundamentales y un agradecimiento del trabajo que están haciendo y bueno y por último saludar la participación que son nosotros y todas nosotras que vivimos acá para presenciar una nota que vayan a salir y también en la estructura actual en la que se hace el espacio podemos ya referenciar ya varios países de intervención y la la circunstancia política en el encuentro de la presentación del seminario que hace incluso naturalmente difícil la participación y sin embargo estamos en este lugar creo la decisión de la decisión de la participación y el apoyo de particularmente aún en el sitio por el profesor para la decisión del seminario de la estructura justamente porque nos permitió visualizar la relación de algo para la gente y información de las intervenciones y el asunto que estamos viviendo y la decisión no se va a hacer al respecto así que Gracias.